Música Chicos, no tenía pensado grabar, pero no encontramos a Víctor Otra vez se ha perdido, está haciendo cosas raras todo el rato O sea, no lo encontramos He empezado a grabar porque ha terminado el video de Burning Man vomitando verde No sabemos si tiene un virus, no tenemos ni idea de que está pasando Y no lo encontramos, o sea, increíble, otra vez ha desaparecido Que seguen los platos rotos ahí Mira esa locura Sí, sí, sí Madre mía Y está lloviendo muchísimo ahora Y está lloviendo un montón Se ha puesto a llover mazo, tío No entiendo nada, tío Vamos a mirar por fuera o algo porque no estoy entendiendo nada No sé, pero tenéis que tener un mazo cuidado a ver si va a tener algo que nos pueda... Es que nos puede contagiar con algo, eh Ya, no os acerquéis mucho, que tenga algún cuchillo o algo de eso, tío A ver, sal Se nos puede pillar un mazo Hemos mirado por dentro pero no hay nada, hay que especionar por fuera Hemos encendido los focos pero no se ve absolutamente nada ¿Qué? ¿Es él, no? Está ahí, Víctor, está Víctor ahí Víctor, Víctor ¿Qué tiene la mano? ¿Qué tiene? Se le está pirando mazo ¿Qué hace? ¿Qué tiene la mano? ¡Oh, corre, corre! ¡Corre! No lo sé, corre ¿Qué está haciendo, bro? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace, bro? ¿Qué hacemos? ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Qué hace? No le sigas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pero que se está comiendo algo, bro? ¿Qué se está comiendo algo? ¿Qué es eso? Está de coña, ¿no? Se le está pirando mazo Escucha Ahí, 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 ahí ¿Cómo es que está comiendo carne? ¡Está comiendo carne! ¿Está comiendo carne? ¿La abro o no? Me da miedo, bro ¿Qué hacemos? ¿Víctor? ¿Abre, abre, abre? No responde ¿Víctor? ¿Qué se está pasando? ¡Cierra, cierra, 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 bro! Es un zombie Tú, para que necesito, sí que es un zombie Es un zombie No, no, tené cuidado, tené cuidado Bueno, vamos a intentar si responde Víctor, 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 relájate, relájate Víctor, ya, ya, ya Creo que tiene la mano, bro ¿Qué le pasa, bro, en el cuello? Está el peor, ahora ha ido ¡Una! ¿Qué le pasa? Víctor, Víctor, ya, Víctor Para, para, para ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Tú, 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 que ese chaval No lo podéis acercar a él, eh Hasta que no conté este normal Ni se os ocurra abrir nada Víctor Le da igual todo ¿Qué está pasando, bro? ¡Mirad el cuello! Lo tiene fatal, eh Lo tiene fatal Lo tiene fatal Mira, Leis, si no para de comer carne cruda Cojo yo la cámara Cojo yo la cámara Y vas tú a por el Víctor ¿Se está llenando abajo la olla? ¿Cómo lo cojo, bro? No sé Tengo un virus y me muerda o algo De verdad, bro ¿Qué es esto? Pues te encerramos Fuera con él ¿Cómo le voy a coger, bro? No me haces loco Víctor, tranquilo ¿Qué es, Víctor? No puedo, no puedo, bro No puedo No responde ¿Qué hacemos? Necesito salir a la vez Salimos dos a la vez Le cogemos, bro Sale conmigo No puede, no ¿Se anima ya? ¿Qué dices? ¿Tú estás loco? ¿Qué cogerle? Mira cómo está ¿Qué es eso que tiene eso? ¿Tú estás loco? ¿Para qué quieres cogerle? No, pa, tranquilo ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Hasta que no diga algo coherente Responde Por favor Comida Ha dicho algo Comida Relaja, relaja Para, para Para de comer Relájate Víctor, somos nosotros Estamos cuidando Tranquilo Tienes al suelo Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo Déjalo Déjalo Somos nosotros Te hemos ayudado Te hemos traído Te hemos dado una casa Por favor, tranquilo Ven Tranquilo 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 Monta en la silla 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 Víctor Relájate ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de quiénes somos? ¿Te acuerdas? ¿A quién? ¿Estás bien? Dinos algo, por favor Algo Algo para que creemos en ti Víctor, ¿te encuentras bien? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Frío Nos dice más de una palabra seguida Nos dice más de una palabra seguida Agua, comida, frío Ya está ¿Qué se está pasando en el cuello eso? ¡Ya, de hecho usted! ¡Es tonto o qué! ¡No te toques! ¡Es tonto! Para ver la herida, bro Que mira cómo la tiene ¡Es tonto! Si me tocas, yo Te entierro afuera con él ¡No! Literalmente Pero que mira cómo la tiene la herida Hay que mirársela, bro Que eso no es normal Hay que ir a un hospital o algo Duele ¿Te duele? Sí ¿Mucho? Sí A ver, abre la camiseta A ver cómo está Ábrela tú Está verde Es que está muy verde ¿Qué es eso? Ah, duele ¿Te duele? ¿Por qué ahora habla? Duele Tengo frío Pónsela, pónsela, bro Pónsela Tengo frío ¿Sí? ¿Mejor? Escucha, chaval Es que puede Puede que tenga un virus o algo ¿Estás bien? Estás empeorando muy rápido, tío ¿Te llevamos al hospital ahora sí o no? Víctor, a la capucha ¿Qué pasa? ¿Te llevamos al hospital? No ¿Seguro? No Estás peor ¿Vamos al hospital o no? No, no, no ¿Por qué no quiere ir junto al hospital? No entiendo No entiendo, si está fatal ¿Podemos ir al hospital ahora? ¿No quiere nunca ir al hospital? Sí, pero vamos a llevar al hospital Hay que llevarlo al hospital Víctor Se está muriendo Que se está muriendo Que sí Hospital no Hospital no Que mira cómo estás, Víctor Te tienes que ir a un espejo Es que no sabes cómo estás No, no, no Hospital no Hospital no A una habitación Venga, cógele Es que estás muy mal Estás muy mal Vamos a la habitación Vamos a la habitación Abre, abre Abre al hospital, bro Corre Corre, corre, corre No Corre al hospital, bro No, no, no ¿Qué pasa? Que no, para, para Para Corre Abre, abre, bro Abre Abre ¿Qué pasa? Están las llaves Abre Abre Abre, abre Abre, bro Corre Víctor No, no, no No, no No quiere ir al hospital No quiere ir al hospital Pero por qué no quieres ir ¿Qué te pasa, bro? Que tienes que ir Que estás fatal No quiere ir al hospital ¿Qué? Pero por qué nunca quieres ir Que estás fatal No quiere ir al hospital No, no, no No quiere ir al hospital Que puede que tengas un virus O algo Que cada vez estás peor Han pasado tres Que no quiero ir No quiero ir Porque me ha acordado una cosa ¿Qué? ¿Has ocultado algo Todo el rato o qué? Que me estoy acordando de cosas Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta No, no me lo puedo creer Pero no sé si me lo puedo contar Porque Empeora todo Pero por eso no puedo ir al hospital Por lo que me acuerdo La última vez cuando Escuché esos pasos Lo único que recuerdo Eran los pasos Y ahora Me ha acordado Que alguien me mordió ¿Qué? Sí, pero Es lo único Que más que me acuerdo Por eso no quiere ir al hospital ¿Por qué estoy así? Que alguien me mordió ¿Por qué te mordió? Estás de coña, ¿no? Ya lo he dicho yo Alguien Ya lo he dicho yo Que se parece a un zombie Me duele mucho Y tengo mucho frío Y todo, todo, todo No me lo puedo creer Víctor Que te ha mordido alguien ¿Por eso es un zombie? No sé Es que no tengo ni idea No, no Esto está yendo demasiado de brasa Demasiado de prisa Esto ha pasado en 2, 3 horas Que son las 6 de la mañana Las 5 ya no lo sé A ver, dejadle hablar Sí Tampoco sé qué ha pasado No sé si puede ser algo De un zombie o algo Pero Es que me habéis ayudado tanto Y no quiero que os pase nada Tampoco a vosotros Tened cuidado conmigo ¿Cómo que tengamos cuidado contigo? No sé Porque no tengo ni idea Esto puede ser muy peligroso ¿Pero tú eres consciente de lo que haces o no eres consciente? No No soy consciente de nada No sé ni por qué tomo esta herida Ni 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 nada Yo os he dicho de verdad Todo Siempre os he dicho la verdad Lo único que me acabo de acordar de eso Es que es muy peligroso Víctor, escucha Necesitamos que te acuerdes más de lo que te pasó Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso Y de repente Oh, hostio Eh, noté que me movían y estáis vosotros Era así Nada más No me acuerdo de nada más Y antes no me acordaba del mordisco Es que no entiendo Lo que no entiendo es por qué te puedes romper el plato Y a comer comida cruda ¿Por qué haces eso? Si es que eso tampoco lo entiendo yo Eso no lo entiendo ni yo Por eso digo que tengáis cuidado conmigo Yo no sé, no sé qué hago ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos cuidado contigo? ¿Qué hacemos? No sé Es que lo único que se me ocurre Que igual es una ida de olla Pero no sé Atadme o algo Y buscad soluciones Que alguien nos ayude también No sé Es que no se me ocurre nada Yo solo quiero que vaya todo bien ¿No te fías ni siquiera de ti mismo o qué? No Ahora mismo que está bien Hay que aprovechar ahora que está bien y atarle Si se pone otra vez loco o qué ¿O no? Claro, es que Me puede dar un brote también de nuevo Venga Si me tenéis atado por lo menos estoy con otro lado ¿Te acuerdas de los brotes? ¿Cómo? ¿Te acuerdas de tus brotes? ¿Te acuerdas? De lo que haces De lo que haces De lo que te ha pasado No es como muy rápido todo Que no eres tú No me acuerdo a la perfección De nada de eso Solo cuando Los momentos que hablo con vosotros bien Vale, Vítel Si te tentas calmar Y te tumbas o algo Es que ya hemos hecho eso varias veces No, bro Chicos Cuando le da un brote No es él No es él ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué quieres hacer? Pues ya está Le atamos Y como en cuarentena Vemos que ocurre Intentamos analizar todo Víctor ¿Crees que nos puedes hacer daño Si no te atamos? No sé No lo sé yo Vamos rápido 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 Vamos a atarle Víctor Vamos, venga Vamos, venga Venga, venga Vamos, va Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos a intentar Hacer que te pures Esto huele mazo de mal, eh Huele mazo de mal Rápido Rápido ¿Qué hora es, qué hora es, qué hora es, qué hora es? Son las seis, ¿ves? Seis de la mañana Son las seis, ¿ves? En seis horas y estás así ¿Allí? Sí, aquí dentro Pasa ¿Tengo otra pin? No hay en la silla No, no ¿Cores? Voy a por una silla Corre, corre Silla y cuerda Corre Es que no sé qué me pasa De verdad, no sé qué me pasa Te vamos a atar, ¿vale? Pues si acaso te vas a pasar otra vez Lo de siempre ¿Estás seguro de esto? Sí Es que no hay otra opción No hay otra opción Solo os pido una cosa Que intentéis buscar una solución mientras Pensaremos Pensaremos contigo Cuando te lo prometo, Víctor Te voy a buscar algo Matarle, tío Tranquilo, eh Víctor Víctor, esto lo hacemos de momento, ¿vale? Hasta que encontremos una solución ¿Vale? Vale Háte la mano, por si acaso Víctor, tranquilo, tío Esto es por tu bien, te lo juro No sé, no sé Vuelve muy mal esto, tío De verdad Esto es que esto es muy raro, bro ¿Tú? ¿La oreja? ¿La oreja? ¿Qué pasa? No, mira, la oreja No Mira, mira, mira para allá ¿Qué te pasa? Está cerrando mucho ¿Te quiere la oreja? No, bro Es que es verde otra vez, tío ¿Otra vez? Sí, la oreja verde Es que no es sangre Otra vez verde, bro Al principio amarillo Luego verde ¿Te encuentras bien? ¿Sigues igual? ¿No te duele, no? ¿Nada? Me estoy bajando un poco, pero Me estoy bien Hecho Ya estás de acuerdo Que se quede aquí esta noche, bro Intenta descansar, ¿vale? Vale, vamos Abre ¿Vale? Por favor, si intentas buscar algo Te lo mejoramos Sí, por favor Si necesitas ayuda, no lo dices Por favor, ayúdame Haced lo que sea Buscar en cualquier sitio Hablar con quien necesitéis Vale De verdad, por favor Necesito ayuda Yo no lo entiendo No lo entiendo Chicos, tenemos que dejar aquí el vídeo Ya sabéis que si queréis que sigamos documentando todo Intentando ayudar a Víctor, lo que sea Podéis ponerlo en los comentarios Y activar la campanita de los canales Porque subimos cada día Víctor en un canal diferente Esto no sé cómo ha sido tan rápido Pero en 5 horas Vamos a transformar No me imagino cómo puede estar mañana Me da miedo ¿Qué haces? ¿Víctor, estás bien? ¿Víctor? Tú, tú, que no contesta, que no contesta Quita, 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 quita Chicos No entendemos nada Pero ha desaparecido Alexis No tenemos ni idea de dónde está Si está fuera Si está dentro de casa Si está con el zombie ¿Qué hacemos, tío? Te digo una cosa Lo de Alexis ¿Qué pasa, tío? Ahora Alexis ha desaparecido El zombie va propagándose lo de la enfermedad ¿Qué hacemos? ¿Qué puede ser? ¿Y si a Alexis le ha mordido Tú lo has hecho algo Y se está bien y se va a transformar Le tenemos que buscar junto antes Pero es que no está en ningún lado Hay que seguir buscando ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿dónde vamos? Venga, vamos, vamos para afuera Vamos para afuera a buscarle Pero para afuera con mucho cuidado, chuste Para afuera con mucho cuidado Vale, una cosa importante No nos podemos separar ninguno ¿Vale? Que te quede claro No podemos perderlo más No nos podemos separar más Escúchame una cosa Te agarro la camiseta Tú me agarras también de la camiseta Para no separarnos Venga, vale Vamos los tres juntos Vamos Hostia, cómo llueve Vale Madre mía ¿Venís por aquí? Madre mía Es que madre mía Está todo lloviendo No hay absolutamente nada Mucho cuidado con las esquinas y todo, eh Vale Vamos por ahí arriba Dale, dale, dale Agárrame la camiseta Agárrame, chuste No nos separamos Corre, seguimos No hay nada, tío Es una tira que a la piscina ¿Alexis? A la piscina Nada, nada, nada Nada ¿Qué hacemos, tío? ¿Alexis? ¿Cómo? Madre mía, vamos Entra, 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 entra Cuidado, no ha de ruido, eh Madre mía Madre mía, fijaos cómo ha dejado todo el zombie No te digo una cosa No toques lo que ha tocado el zombie No toques, no toques ¿Qué está ahí? Está ahí, tú Madre mía Venid, 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 venid Venid ¿Qué está ahí, tú? Ya le has atrapado la mente Y todo, tú Pero, bueno Este chaval que conocíais No es el de ahora, eh Para bajito Para bajito Me ha transformado, tú ¿Puedo estar dentro de la listis? Puede que está dentro, ¿eh? Ve, golpes Escucha los golpes de dentro Yo, 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 yo lo estoy pasando mal, eh Tiene que estar a la listis Yo lo estoy pasando mal, eh Te llamamos ¿Alexis? ¡Alexis! ¡Shh! 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 ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Este rato es perdido! Está dentro Escucha, escucha ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Por si acaso ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? Sí Vale Vengamos Pues si acaso no se entiende Vale Lo del zombies está Ha perdido la cordura, tú Ya no es él Vale, Rocky Sigue, sigue Es más adelante La ventana es esta Sigue, sigue, sigue ¡Alexis! Estamos aquí, tío ¡Abre! ¡Abre! ¡No puedo abrirla! ¡Abre! ¡Abre! ¡Gírala como puedas! ¡Sólo se puede abrir así! ¿Cómo? Que no me deja abrirla ¿Qué dices? ¿Pero cómo lo hacemos? Casi me ataca Hay un problema, hay un problema ¿Cuál está aquí? La ventana solo se abre así ¡Alexis no puede salir! Hay que intentar que salga por la puerta Por aquí es imposible Por aquí es imposible ¿Y cómo lo hacemos? Vamos y le distraemos ¿Cómo podamos? ¿Entre los tres? Sí, claro ¿Cómo lo veis? Rápido, rápido Que tengo un manzano ¡Vamos, vamos! Chicos, ¿cómo lo hacemos? Yo le distraigo Grito, grito, sí Yo le distraigo Yo le he hecho algo encima Y ya está ¿Pero si le echas? Coge algo del suelo Algo del suelo Algo del suelo Vamos Silencio Pite para allá, pite para allá Corre, Rocky Cógelo del suelo Coge eso Espera, espera, Rocky Rocky, Rocky, Rocky Escúcheme Cógelo y quedas ahí esperando Quédate ahí esperando Vale A ver, Timén ¿Estás listo? Vale, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¡Ya vamos, Alexis! ¡Ahhh! Ven aquí, ven aquí ¡Ahhh! 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 ¡Dale, sal! ¡Corre! ¡Corre, Alexis, sal! ¡Alexis, por aquí! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre, sal! ¡Sal, bro, sal! ¡Cuidado! ¡Salid, salid todos! ¡Salid! 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 ¡Ah! ¡Salid! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Yo en verdad estaba adentro bien, eh ¿Estás bien? Sí, sí Dentro no... Tenía festillo, no podía adentrar No podía estar ahí más tiempo ¿Dónde están ellos? Estamos ya, estamos ya, estamos ya ¿Ahora qué hacemos todos? ¡Fuera! ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, venid! Alexis, nunca te separas de nosotros Cuando lo vayamos, siempre he pegado a nosotros, bro Estaba ahí bien Que me he encerrado solo en una habitación Lo que pasa es que no sabía que iba a estar ahí el zombie Justo yendo por mí ¿Pero cómo ha sido? Pues que obviamente no tenía ninguna salida En plan... Me estaba siguiendo todo el rato el zombie Y he tenido que correr hacia algún lado Y no iba a salir por aquí Porque me iba a coger a la cabrilla y cerrarme Y me iba a coger Entonces me he metido en el baño rápido ¡Madre mía! Estaba abierto, he cogido y lo he cerrado directamente Pues una pregunta vital ¿Te ha tocado? ¿Estás bien? No, no me ha tocado en ningún momento ¿Nada, no? No, no Me tuvo mucho frío y mucho calor a la vez Chicos, importantísimo Importantísimo No nos podemos separar O sea, no hay nada más que hacer Hay que estar siempre juntos Pero tenemos un problema El zombie se ha quedado dentro de casa El zombie se ha quedado dentro Y nosotros fuera Espera, espera, espera Yo te dejo la puta entornada ahí Te dejo un truco No creo que él sepa que está abierta Sí, pero ¿cómo entramos ahí y sacamos al zombie? Es que esto vamos Ya, pero tenemos un truco Ya, ya, ya Joder, tío Hacemos una cosa Hacemos otra cosa Hay que pensar otro plan para sacarle Y estar nosotros dentro Es que el zombie tiene que estar fuera Hay una manera de acceder No entiendo por qué habéis hecho Era para sacarte ¿No te estás quejando que te hemos salvado de acá? Yo dentro estaba a salvo ¿Has pedido ayuda? Sí, claro, he pedido ayuda Pero para que lo sacaseis al zombie Y no para que esté dentro ahora Es que ahora está dentro El problema es que ahora está dentro Y hay que entrar Hay que planear un plan Un plan entre los cuatro A ver qué hacemos ¿Cómo entramos? ¿Pero cómo lo hacemos? Tenemos que entrar dos Y otros dos a fuera Vigilando Por si acaso se ha servido por otro lado Yo si queréis me la juego Entro yo primero Y vosotros Le entro primero Le intento distraer Para llevarle a un lado Entráis vosotros Y luego le intento echarle hacia afuera Yo solo O sea, me la juego yo solo Para que solo se la juegue uno Efectivamente Si no caemos Si no caemos ¿O cómo hacemos? Sí, no hay otra Venga, vamos Vamos, vamos Esperadme aquí No me voy a dar Venga Está ahí el zombie Víctor, ven por aquí Ven Vamos Vamos, venga, vamos Vamos, venga Corre, quita Vamos Corre Está mordido o no? No sé qué me ha hecho Darle Corre 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 Tío, es que está todo mojado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está mordido? Me ha mordido pero creo que no me ha hecho nada ¿Dónde está mordido? Creo que por aquí Rocky, corre, Rocky Rocky, corre Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío ¿Qué pasa? Madre mía, tío Me ha mordido, eh Me ha mordido Que no... Siéntate, qué peronjoso Que no, que no me ha mordido Pero... Siéntate que no se ve Chavales Que no me ha llegado a morder Yo creo que no me ha llegado a morder Que yo creo no me vale Que yo creo no me vale Juster, quítale la camiseta Vale, voy, voy Agarra Tranquilo, no te toco ¿Dónde? Alestis, asómate No tengo nada Alestis, mira, a ver Que no tengo nada ¿No veis? Mirad Absolutamente nada Date una vuelta Date una vuelta Date una vuelta Date una vuelta, chuster No tengo nada Despacio ¿No veis? ¿Eh? Mira ahí No me jodas ¿Dónde? Mira ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Chuster No, no, no No, no, no ¿Y esto qué es? ¿Esto? Aparte a ti ¿Qué haces esto aquí? No, chuster Chuster, 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 chuster Rápido, rápido Corre, corre, corre Chavales Acabáis de ver en el vídeo anterior Como Víctor En el vídeo de Albert's Men Literalmente rompe la casa Que le hemos hecho De cartón Es que, fijaos Ahora está muy, muy loco No sé qué le pasa Le ha dado como un brote en tu vídeo Y se ha vuelto loco Se ha colapsado Porque estaba ahí Encerrado Literalmente se ha vuelto muy loco Mirad cómo está ya Cada vez se pone más verde Parece que le gotea hasta verde De la cabeza Es rarísimo Yo le he hecho a Albert's Men Que era muy mala idea Hacer en la casa Ah, bueno, tío Joder Joder, joder, joder Tenemos un problemón Es que está muy loco, tío Se ha vuelto, no sé qué le ha bajado Pero se le está yendo la cabeza muchísimo Sí, sí, desde el enterramiento Ahí en la caja esa Chicos ¿Qué pasa? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? La cámara de seguridad de la caseta No me lo creemos Lo tenemos que coger ¿En serio? La tengo que coger ¿Va a salir? ¿Va a salir ahora como está ahora el zombie? Sí Tengo que cogerla para ver su comportamiento Nosotros no lo hemos visto Madre mía ¿Para qué lo quieres ver? Para ver su comportamiento ¿Para qué lo quieres ver? Para entender un poco cómo está ahora Hay que hacerlo Porque si no, no podemos buscar ninguna cura Ni saber nada Hay que analizar todo lo máximo posible Claro Eso aquí es una tontería Me debemos de quedar en casa Encerrados Y vigilándole a él simplemente Ya está ¿Para qué quieres coger pruebas de nada? ¿Ya estás viendo cómo se comporta aquí? Hay que cogerlo Está móvil ahí con la lluvia Ya estás viendo cómo se comporta Se puede acabar rompiendo Necesitamos los vídeos Tienes que bajar No hay otra Pues yo no voy a bajar Vale, bajo yo Yo no voy a arriesgarme a hacer esa tontería No voy a arriesgarme Vamos a intentar arriesgarle aquí Y tú bajas Vale, voy por el otro Baja por ahí Y te vigilamos por la terraza Dale Dale, dale, dale Vente, baja Vale, baja Vale Corren Demos las luces Van a ver Bien, cógelo Corre Coge el móvil Todavía no está el zombie Corre ¿Cómo que está ahí? ¿Alexis? ¿Qué quieres? Tiene que haber quedado uno vigilando ahí O alguien Voy yo, voy yo Ya lo he dicho Pero ¿Qué hacemos ahora? No tengo nada ¿Lo tienes ya? Chavales ¿Está cerrado seguro ahí abajo? ¿Está cerrado abajo o no? No me lo puedo creer No me lo creo Está entrando ¿Acaba de entrar? Sí, está entrando A ver, Dimey, tú quédate fuera Escógete fuera, escógete Escógete fuera, no hay nada que hacer Madre mía, nos tenemos que esconder Así no podemos estar Escógete fuera Ahí En la depuradora En algún lado Busca un sitio Ahí está Está dentro Sí, está dentro Está entrando Madre mía, madre mía Corre, escógete Madre mía ¿Qué está en casa, chavales? ¿Qué está en casa? Escógete, escógete Chavales, ¿qué hacemos? Que le tenemos en casa Nosotros los tenemos que esconder Esconderos cada uno Esto es literalmente un escondite Hay que esconderse Hay que irnos Espera, cada uno en un sitio Sí Yo para arriba Espera, espera, espera Coged vuestros móviles Hay que documentar todo Bueno, ponedos todos a grabar ¿Estáis todos? Estamos todos grabando Vale ¿Tú dónde vas? Que yo me voy ¿A dónde? ¿A dónde? Arriba No hagas río Alex, tis, vete conmigo Vete conmigo Vete por aquí Nos tenemos que esconder Esto no es normal Esto es muy peligroso Está subiendo Está subiendo Ven, ven, corre No me lo creo Está ahí Está ahí el zombie No hay que hacer nada de ruido Alex, tis, vete, vete, vete Vete por aquí Alex, tis Vámona abajo A ver, dime Si me hago esto así De manera Mirad Lo tengo, chavales Creo que me voy a hacer Un escudo Para que no pueda entrar Voy a tapar La entrada Para que le sea Imposible En caso de que sepa Que estoy aquí Por el olor O por otras cosas Voy a poner Lo que viene siendo La escalera No sabéis lo que pesa Chicos Estoy bastante Más seguro De lo que estaba antes No sé cómo estarán Los demás Tengo bastante miedo Porque realmente Ahora soy yo Más seguro Porque él está adentro El zombie está adentro Todos están dentro Miren yo Miren yo Miren yo Miren yo Miren yo No está Nextis Está la mesa tirada Madre mía Y la ventana abierta ¿Dónde me puedo esconder? Yo no aguanto con esto No voy a aguantar mucho tiempo Este sitio es buenísimo Creo Creo que me puedo quedar aquí Si me quedo sin mover Es imposible que me vea Yo creo Tengo mucho miedo Chicos Dejo aquí el espejo O incluso me puedo hacer Un poco de pared Para que no entre Un poco así O algo Y lo agarro Bueno Creo que esta va a ser lo mejor Me quedo así con el espejo No sé qué hacer esto No sé si se va a funcionar Hasta aquí Hasta aquí chicos No sé si no salimos Se ha ido. ¡Cuidado, cuidado! ¡Nada! 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 Un poco más. ¡Chavales! ¡Rocky! ¡Albertimen! ¡Alexis! ¡Venid! ¿Dónde están? ¡Alexis! ¡Albertimen! ¡Venid ya! ¡Venid! ¿Qué? ¡Venid! ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Me ha tenido que encerrar y me han dejado de verme. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? No puedo estar solo, no puedo estar solo. A mí casi me coge, a él casi lo coge, estoy pasando lo fatal. No me puedo separar de vosotros, yo no puedo. ¿Dónde están? Porque le he despistado ahí y creo que se estaba saliendo por fuera. No sé muy bien qué ha pasado, pero creo que está saliendo por fuera. Ahora mismo no lo escucho, no sé muy bien, no lo sé. Está saliendo por fuera porque nosotros venimos de fuera. ¿Le he visto justo en la puerta abajo? Pero si abajo no estaba nadie cuando venimos nosotros de fuera. Pero entonces... No me lo creo que esté aquí, bro. ¿Está ahí tú? No os mováis nada. A查査 ¡Por favor dime a qué lo pruebas! Sí, Sí! ¿Really está bebiendo? Chicos, tenemos un problema Estamos decepcionados todos Porque hemos probado un antídoto En el anterior vídeo y no ha funcionado Nos hemos motivado, pensamos que funcionaba No ha servido de nada Nos ha baitado, mazo Nos ha engañado, o sea, no sé si ha querido O sin querer No tengo voz ya, no tengo nada A ver, eso es lo que creemos Puede que cambie, pero nuestras esperanzas son nulas No, no, yo lo veo muy raro Y espérate que Que no lo incentive más Ya me ha metido la gamba Y de fuerzas, la planta esa No creo, no lo sé La única esperanza que teníamos De salvar a Víctor, se nos ha ido Se nos ha ido Ojo, como encima se nos haya ido de las manos Peor aún, Raúl, como dices tú Mira, ahí está Mira el de Lo peor de todo Es que el zombie ahora es súper ágil Como que se mueve mucho más rápido Sí, pero está fuera, me lo puedo decir, pero está como Más tranquilo Sí, pero cuando le... Si quiere Claro, claro Porque antes, directamente hace un momento Estaba como en plan En plan Víctor No en plan zombie Yo creo que a veces vuelve a su ser Como al principio de los capítulos Claro Que de repente Se iba fuera de sí Se ponía zombie Y luego volvía a Víctor Y decía, chicos, no sé qué me está pasando Le pasa eso, pero multiplicado por cien Yo creo que ya le, miraré Eso es normal Eso no es Víctor ¿Venid? Venid Aquí fijamos Dios Qué pena, ¿eh? El sol no le afecta ni nada Mirad, de día No vamos a hacer nada ¡Eh, Víctor! Di algo, habla ¿Qué hacemos? Madre mía, que he hecho polvo No tenemos nada que hacer Joder, tío Yo quería salvar a Víctor Y se me han ido las esperanzas Rocky está llorando Y no vivió lo que vivimos nosotros desde el principio Imagínate Es que Rocky, Víctor Se notaba que era buena persona ¿Sabes? Se notaba que No sabía nada Que no sabía qué le había pasado No entendía nada El pobre La habían mordido Solo que Solo pedía ayuda Es un Es que es inocente totalmente Es una víctima De nombre de la capucha ¿Sabes? Ya está mutando Ya le queda nada Y mirad ahí Mira la piel Mira la piel Mira la piel Mira la piel Eso ha evolucionado Muy rápido Madre mía Es que fijaos La parte donde el mordisco ¿Cómo está? Es que está como con mo Bueno, bueno, bueno Es mo Hay que tener en cuenta Que encima Ha mutado súper rápido Claro Pero O sea, es que Si nos muerde Por lo que he dicho Lo que dije De que Cuanto más cerca del cerebro Más cerca del cerebro Los zombies Más rápido Se contagia todo Obviamente Si te muerden En un dedo En un brazo Te da mucho más En contagiarte Todo Madre mía Alestis Tienes las ojeras azules Es que No hemos dormido No hemos dormido Durante dos Dos días Literalmente Tres Ya no sé Ni cuánto llevamos Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está chupo, lujo Es que a veces Se le va la cabeza ¿A dónde se va ahora? Está todo cerrado, ¿no, chicos? Sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Ya, después de tantos errores Está todo cerrado Oye, espérate Vamos a ver qué hace Por si acaso Venid La única cosa Que se pueda abrir Es esa de ahí ¿A dónde va? Otra vez otro árbol, no Otra vez otro árbol, no ¿Qué hacemos, tío? Tío, Rocky, con él Vaya historia Vaya historia ¿Qué hace? No sé qué le pasa, tío Está totalmente mutado Es que fijaos cómo está Vamos por allá Vamos por allí Es que parece que ha aumentado Con el batido ese Que le hemos hecho No, si es que a veces Le dan brotes en sentido A ver Cuidado ¿Está la puerta abierta? ¿Qué se ha ido? Chavales, ¿qué se ha ido? ¿Qué se está yendo, Rocky? ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! Pero, ¿cómo lo voy a dejar? Que le van a atropellar ¿Qué hacemos? Pero, bro, vamos Vamos en coche Puede contagiar a cualquier persona, Alexis Dale Aponte adelante Joder No lo puedo creer Dale, arranca, arranca Bueno, no entiendo nada Creo que habría acabado Que como alguien le vea O le muerda a alguien ¿Qué hacemos? Nadie sabe nada Pero ya no es nuestro problema ¿Qué hacemos? Cuidado Está ahí, está ahí Apúntale No me lo puedo creer Como haya mordido Al del casco amarillo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está ahí ¿Qué hace? No ha mordido a nadie ¿Dónde es? Rocky, Rocky Aparca aquí Aparca aquí ¿Dónde vas? Aparca a la derecha Aparca a la derecha Está volviendo a algún lado ¿Eh? Me ha querido bajar a vosotros Vámonos, vámonos Como contagie a alguien ¿Qué? ¿Qué le seguimos? Porque no puede salir No podemos hacer nada ¿Qué hacemos? No lo sé Pero intentar hacer lo correcto Esto no es lo correcto O dejarle ir Creo que se tiene que ir Ya, se quiere ir A lo mejor tiene razón No puede más Víctor Voy a intentar que vuelva Víctor, no te vayas Víctor Por favor Que se va Que se va ¿Qué hacemos? Chicos, que se va Que se nos va Víctor No puede ser No puede ser ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rocky, ven ¿Qué hacemos? Chicos, Víctor ya se ha ido Ya le hemos perdido la pista Pero bueno ¿Tiene que estar por aquí? Tiene que estar por aquí Es imposible Se ha ido corriendo A mí me da mucha pena Pero no sé, tío Es que es muy raro Pero bueno ¿Tienes intentar buscar otro sitio? Estamos de mucha casa La verdad que sí No dicen nada al ver en mí Lo acabo de ver ¿Qué es esto ahora? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Ha pasado por aquí A ver No, no, no No lo toques Esto es de Víctor 100% Esto es del zombie Está reciente Está reciente Están cayendo en las gotas Sí Sí Es el zombie Ha vomitado ahí 100% Es el zombie Vamos, vamos, vamos Tiene que estar por aquí cerca Lo hemos perdido, chicos Es lo único que podemos hacer Es que ¿Qué hacemos? No es lo correcto ni nada Pero ¿Qué hacemos? Mira, mira Está allí, está allí, está allí Está allí, está allí ¿Cómo? ¿Qué está allí ahora? No me lo creo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vení, vení, vení ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uh, uh Víctor Cuidado, tenete, no Es que hace cosas muy extrañas No es Víctor Que es un zombie A ver, dime ¿Qué está haciendo? La está liando Cuidado, Víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Cuidado, víctor Víctor, víctor Víctor, víctor Cuidado, cuidado con el palo Cuidado ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Tú, 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 tú Mucho cuidado, eh Que lo tira, ¿no? Chavales, muchísimo cuidado Muchísimo cuidado ¿Qué le pasa? Está ido, está ido Lo dejamos No hacemos nada Lo dejamos todo ya, ¿o qué? Sí, ya está No podemos hacer más Chavo, ¿qué está haciendo, tío? Eh, eh, eh Cuidado Cuidado, todos, cuidado ¿Qué hace? ¿Cómo corre? Tú, tú, tú Madre mía Menos mal que uno de por nosotros Menos mal que uno de por nosotros Nos pillaba 100% Corre más que nosotros Acabo de flipar muchísimo Corre más que nosotros No podemos jugarnos la masa No podemos ¿Qué hacemos? Estamos imputados No podemos jugarnos la masa Lo dejamos aquí Víctor está fuera Chicos, tenemos un problema Seguimos sin encontrar a Víctor No encontramos al zombie No sabemos nada ¿Qué hacemos, tío? Yo no tengo ni idea Pero... Esto es serio, ¿eh? Porque si alguien ya ha podido contagiar a... A más personas Incluso animales Pues es verdad Cuidado No había más valorado eso Ya Tener en cuenta Cuando se vuelve zombie Y puede ir a lo loco A infectar a cualquier persona animal Es una auténtica locura, ¿eh? La verdad que es una locura No sabemos si ha contagiado a alguien Si ha muerto una persona A diez A animales Es que no tenemos ni idea Yo no sé Yo después de Halloween La verdad que estoy rayadísimo Y encima en Halloween Al no saber si eran disfraces O personas de verdad No entiendo si son zombies de verdad Zombies de mentira Pero yo cada vez, la verdad, te digo la verdad Me siento muy agobiado Porque esto ya está sin control Lo que está claro es que Ya ha pasado Halloween Dejamos de hacer bromas Y ya está Sí, sí, pero por mucho que deje de hacer bromas El zombie está ahí suelto ¿Y qué hacemos? Sé que qué hacemos Pues vamos a buscarle Lo que no sabemos es si está a diez metros O se ha ido a cien kilómetros Busca verte bien, no sé cómo piensa, sinceramente Siempre dice Vamos a buscarle Vamos a conseguir A conseguir curar a Víctor Vamos al zombie Lo entiendo ¿Qué quieres hacer? Que se piensa que es amigo suyo No lo entiendo ¿Y qué solución das entonces a Víctor? No le buscamos No hacemos nada por salvar a Víctor Sí, pero habría que hacerlo con cuidado Yo solo digo que tengáis cuidado No que hagáis cosas a lo loco, obviamente A ver, nos tenemos que replantear todo De cómo pasó todo Mira, a ver, chavales Ya no es tontería Ya vino el ejército Está sin control Ya hacemos cuantos días Que no tenemos pistas de Ya está todo descontrolado Me viene a buscarle Se nos puede ir de las manos Sí, pero ¿a dónde le buscas? Te da igual Que vamos a buscar Que mata Hombre, mejor que estar en casa sin hacer nada Vamos a ver Por lo menos, vamos Preguntamos a alguien Buscamos por todas las calles Buscamos alguna pista Algún rasgo o algo Eso sí es cierto Lo bueno es que está siempre manchado de verde Y todo lo que toque lo dejan manchado Los zombies no tienen energía infinita, ¿no? Digo yo que descansará o irá lento ¿Los zombies duermen? Buena pregunta No creo Algo no lo sé No lo sé Venga, sí, vámonos Vámonos ya y buscamos ¿O qué hacemos? Venga Vamos a la calle Ya estamos listos Abrigados y todos con un palo No sé si se hará mucho Pero bueno, por lo menos para alejarle Sirvirá Sí, vamos Vamos, Rocky Vale, Rocky ¿Por dónde empezamos a buscar? Pues tendríamos que dar una vuelta por aquí Por las inmediaciones A ver si ha vuelto Vamos en coche, ¿no? A dar una vuelta Hace muchísimo frío, ¿eh? Estoy congelado, ¿eh? Yo iría muy lento por estas calles Intentando fijarse muy bien Porque yo no creo que se vaya de muy lejos el zombie, ¿eh? Hemos dejado pasar muchos días Nos hemos confiado demasiado Y esto puede ser muy peligroso, ¿eh? Hombre, no hemos dejado pasarlo Nos hemos buscado también Ya, pero que teníamos que haber existido más Y a partir de ahora tenemos que hacer un buen trabajo De seguir buscándole, ¿eh? Sea como sea, tiene que estar por algún lado Llevamos un rato buscando Pero no hay nada O sea, no hay nada Nadie en la calle Es que no hay nadie en la calle Eso me raya más Yo creo que en coche no es tan buena idea Yo creo que aparcaría un poco Y andamos un poco mejor Por algún campo o algo Estáis todos juntos, ¿no? Vale Todos con las armas Buscando bien Por aquí fue donde se perdió Víctor Así que hay que estar muy atentos Mira, mira, mira Aquí a la derecha hay una luz que se apaga ¿Dónde? ¿Ves? No, mira No estará por ahí Oye, chavales Madre mía Oye, que hay una persona ahí Vamos a preguntar a ver si ha visto algo Venga, vamos ¿La persona va a ser zombie? No, 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 que es una persona Es una persona, ¿no? Sí Sí, es una persona Oye, buenas tardes ¿Sabe usted que ha visto algo raro por aquí? ¿Un zombie o algo? Ya sé que le suena un poco extraño Pero ¿qué le digo? Es que no me fío Es que la gente no se cree eso Lo que he visto No lo podía ni imaginar Estoy acomponado ¿No sé que ha visto algo? Que sí, he visto algo Pero que me... Bueno, a ver Si me estáis grabando A mí no me grabéis Yo no quiero salir No, no, no Tranquilo, tranquilo Te censuramos, te censuramos Te censuramos, te censuramos No, no, pero solamente quiero que nos diga Lo que ha podido ver Lo que ha visto usted No os valen ni los malos, eh O sea, yo lo que he visto Lo que he visto allí O sea, ha sido acojonante O sea, estoy temblando O sea, me tiemblan las piernas Y los brazos Madre mía ¿Por qué ha movido? O sea, es... Bueno, es... Me parece una pasada O sea, yo alucino No, 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 no 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 ¿Dónde está? Yo me he dejado ahí Y he salido Me he ido corriendo O sea, es que no podía O sea, es que... Espera, espera, espera A que vas de ver A un zombie, de verdad Yo quería que era Por Halloween Pero ni truco Ni trato ni nada Estaba gimiendo Ah, un sonido que hacía Que te cagabas de miedo Madre mía Yo, mira Pero yo no llamo a la poli Ni nada Yo no quiero saber nada, eh Os lo digo No, no, no Tranquilo, tranquilo Va a estar todo censurado Tranquilo No quiero tener problemas Porque no me van a creer Y van a pensar que estoy loco No, no O sea, es una pasada Yo, yo Vamos Vale, vale, vale Muchísimas gracias, señor Cuidado, tened mucho cuidado Está por esta dirección, ¿no? ¿Hacia allá? Para allá ¿Hace cuánto le he visto? Hace tres minutos ¿Tres minutos? Sí, vamos ya Corre, corre Vamos Corred Es que la H ya le han visto Que le han visto No tenía pinta Que estuviese mintiendo, eh No, no, no Era totalmente de verdad Cien por cien Última estaba temblando Madre mía Si de frío O por el combi Hay que buscar alguna pista Seguro que deja algún rastro de sangre De alguna basura Ah, qué frío Chavales, que puede estar escondido En cualquier lado, eh ¡Tú ten cuidado! Hay algo raro aquí También está rayando chavales No lo vamos a encontrar, eh Si le ha visto hace tres minutos ¿Qué hacemos? ¿Pero por dónde? ¿Ha dicho que estaba aquí? Vamos a la calle de al lado Una cosa Me acabo de dar cuenta De que estamos muy cerca De donde empezó todo Claro Del inicio de todo ¿Y dónde acabó? Encontramos a Víctor Donde empezó, donde acabó Vamos a la calle de al lado Está todo aquí Tenemos que volver Si no es esta calle Será la de al lado De cerca ya se ha ido Que haya ido al inicio Sí A la misma ubicación Vamos Sí No le hemos preguntado Si quién era A ver si era Víctor o no era Víctor Podría haber sido otra persona Pero a... ¡Ostras! No le hemos preguntado de nada Los rasgos Los rasgos Hay que volver a preguntarle ¿Dónde está? Se ha olvidado Es Víctor ya, madre mía Joder No he caído en eso Claro, yo pienso que solo existe Víctor Pero a lo mejor ha mordido a otra persona Y ese no es Víctor Claro Madre mía Esto es una rayada, eh Voy a ver si Voy a ver si le cojo No está Me he buscado y no está en ninguna calle, tío Vamos para allá, venga Vamos a ver si está Hay alguna pista o algo Donde empezó todo Es el único que nos queda Acabamos de llegar A la caseta donde empezó todo Venga, vamos Todo junto, ¿vale? A ver que nos encontramos Es que esa persona lo que nos ha dicho Ha sido tela, eh Se le veía convincente, eh Sí, 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 sí Buscar alguna pista o algo Por aquí, a ver si hay algo Aquí, aquí sí estaba al lado Espera No lo he escuchado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ve, ve, ve No lo creo Mira Mira No lo puedo creer Mira, mira, mira Igual, igual murió alguien Intentó entrar en casa Y se quedó ahí Vámonos de aquí Tú Tú, tú, tú ¿Qué hacemos? Qué susto me va Aquí era al principio Donde empezó todo Seguro que tiene que haber agua ahí Vamos No, no, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Cómo sabemos si está reciente o no? ¿Cómo lo sabemos? No sabemos si es reciente o no Pero lo que sí sabemos Es que ha pasado un zombie Que no sabemos si es Nuestro colega O otro que está infectado O un animal No se sabe nada Ha podido ser de hoy, eh Ha dicho que hace tres minutos que lo ha visto Esto lo encontramos ahora bastante reciente La comida de los animales no está Me jodas Madre mía ¿Qué la ha comido él? ¿Qué? Un zombie Si es carne, si es carne y cosas de esas, sí Oye, Xavi, fíjale este globo Mira, Xavi, ¿qué está manchando? Estás contándome también Hostia, chaval Tú, lo ha tocado 100% Entonces se ha comido él Es que mira, 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 mira cómo brilla Está recién Este es el callejón, chicos Vamos adentro Ahora sí que sí Y no os separéis Que nos podemos encontrar cualquier cosa Chavales, esto se está complicando mucho, eh Estamos ya llegando al sitio Oye, yo estoy todo rayado Es aquí Es aquí el sitio Sí, estaba aquí, eh Estaba justamente aquí Aquí es donde encontramos a Víctor Mira esto No me lo puedo creer ¿Qué dices? No ¿En serio? No Y además esta no la llevaba a Víctor, eh A ver, escucha Esto es otro, eh Tú, 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 tú Esta no es de Víctor, eh No me lo puedo creer No es de Víctor, tío ¿No es de Víctor? No es de Víctor Y está rajada No me lo puedo creer Ostras, le ha pasado lo mismo que a Víctor Lo mismo Hay otro infectado Y en el mismo sitio Y en el mismo sitio Lo he hecho a posta, seguro Madre mía Chavales, le ha pasado lo mismo En el mismo sitio Con eso, ¿qué sentido tiene? Pues esto tenemos un gran problema, eh Tenemos un gran problema Yo me estoy rayando mazo, chavales Yo me estoy rayando mazo Como se contagia esto muchísimo ¿Qué hacemos? ¿Se va a liar? No, ya está liada No, ¿y si se lía mundialmente? Bueno, no sabe si realmente la ha mordido Bueno, esto es, eh ¿Cómo? La que ha ido la camisa ¿Se ha caído la camisa? No, no, no sé Se la ha podido arrancar de alguna manera Yo qué sé Yo qué sé, tío Estoy pensando Intentando pensar en la mejor situación posible Pero la mejor situación Es que Víctor no llevaba esa camisa Tú ahí tenés cuidado Vigilad las espaldas Tenés cuidado Que puedes estar aquí muy cerca Madre mía Pero mi pregunta es ¿Por qué en el mismo sitio? ¿Por qué ha venido donde empezó todo Para morder a alguien? ¿Qué sentido tiene hacer eso? A lo mejor no es que sea el mismo sitio Es que están en todos los lados ya Hostia Cuidado, cuidado, cuidado No tiene nada, ¿no? No hay ningún móvil por alrededor Ni nada, ¿no? Aquí te imaginas Quien ha mordido a todo el vecindario No podemos salir de casa Tenemos que dar la vuelta aquí Algo Tenemos que vigilar más Esto está descontroladísimo, tío Yo estoy un mazo de preocupado Esto ya se complica muchísimo, eh Yo ya no voy a salir de casa Viendo esto Puede estar cualquiera infectado Por fin me hacéis caso Es que no entiendo nada Hombre Siempre corremos más que los zombies Siempre corremos más que los zombies ¿O no? ¿Tú has visto cómo corría Víctor Una última vez? Que salió corriendo de casa A muchísima velocidad ¿Sabes cómo corría eso? Es que esto está descontrolado Porque es que esa camisa No era de Víctor ¿Quién hay, eh? La pillamos en la camisa ¿Cómo? Eh Bueno, eh, eh, eh ¿Quién hay ahí? Hola Hola ¿Has visto algo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Has visto algo? A ver, este se ha hecho cuidado Cuidado, Lestis, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿A dónde va? Señor ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Tú? ¿Ha visto algo? Ayúdenos, por favor ¿A dónde va? Señor, ayuda ¡Corre, corre! ¡Rocky, al coche! ¡Rocky! ¡Corre! ¡Vamos al coche a lo perseguirle! ¿Por qué se ha ido? No entiendo yo nada Está ahí, está ahí, corre, síguele Lleva ahí todo el rato ¿Pero por qué? ¿Pues tú le decimos que...? ¿Y se sabe algo? ¿Y se sabe algo de la capucha? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Síguele, síguele! ¡Corre, corre! Chavales, madre mía No me lo puedo creer Tenemos un gran problema, tío Tenemos un gran problema Y hay que atajarlo El niño se ha infectado Para quien no lo sepa Todavía no Todavía no Fijaos Mira cómo va ¿Cómo estás? No, no duele mucho ¿Estás mejor o no? ¿Estás un poco mejor? No, no duele mucho Está muy mal, tío No hay forma de ayudarle Es que no hay forma Tienes cuidado con las manos Bájatelas un poco Para ver si te vas a infectar más, Alex Sí Madre mía Esto es una locura Se está descontrolando No sabemos cuánta gente puede estar así ¿Tú has visto a alguien más? Así como tú No ¿No? No Estaba solo, estaba solo Estaba solamente Sí, acabamos de llegar justo nosotros Estabas tú solo, ¿no? ¿Tienes algún amigo contigo jugando o algo o no? No, o bueno Estabas, me lo estaba diciendo que iba a salir a jugar O sea, estabas esperando, ¿no? Sí Estaba esperando jugando Otro marrón, chuste Ahora va a ver que no está el niño Madre mía, esto es una locura Incluso no sabemos dónde está Víctor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Víctor? ¿Lo buscamos? Voy a cerrar la puerta Venga, vamos, vamos todos Espera, no separeis Todos juntos Ven, ven conmigo Todos juntos Vamos todos juntos Y no separeis Ni vos, Antonio, ni nada Todos juntos Quédate aquí, ¿vale, Alex? Ahora venimos, ¿vale? No te muevas No te muevas ¿Puedes esperar aquí? Vale Venga, vamos Vamos No está Víctor por ningún lado ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Víctor! ¡Víctor! Chavales ¿Está cerrado todo o no? ¿Está cerrado todo? ¿Qué hace? ¿Estáis seguro de que está cerrada la puerta de allí? Hay que cerrarla Si no la vamos a cerrar, vamos a entrar con los coches ¡Corre! ¡Tengo yo la llave, tengo yo la llave! ¡Mierda, no! ¡Corre! ¡Hijo de... ¡Vamos, ciérrate, ciérrate! ¡No se cierra, no se cierra! ¡No! ¡No! ¡Se ha ido otra vez! ¿Qué pasó antes, Víctor? ¡Vuelve! ¡Otra vez se ha ido, tío! ¡Miradle, miradle tú! ¡Corre, Rocky, el coche! ¡El coche, corre, vení! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Toma, Rocky, ven! ¡Madre mía! ¡Otra vez fuera, tío! ¡Otra vez fuera! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¿Has ido para allá? Sí Está allí, está allí al fondo Se está yendo ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos ahora, tío? ¡Madre mía! ¡Se ha quedado para el coche preparado! ¡Para lo hemos preparado! ¡Vá esto! ¡Venga, vamos! ¡Corra por el coche! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tú, venga, venga! ¡Que se nos va a ir! ¡Vamos, Rocky! ¡Madre mía, chavales! ¡Otra vez lo mismo, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Está todo lleno de metales! ¡Venga, vamos! ¿Aces tan o no? ¡Vamos! ¡Es el mejor coche anti-zombie que hemos hecho nunca, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Es una locura! ¡Rápido, Rocky, tío! ¿Está muy lejos ya o no? ¡No lo sé! ¡Pero corría bastante rápido! ¡Seguro que sí! ¡Madre mía, chavales! ¡Otra vez se nos ha escapado, tío! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Con las puertas de atrás! ¡Están bien, están bien! ¡Vale! ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Dónde está, tío? ¿Ves algo, Alexis? ¡Está allí, está allí! ¡Está allí! ¡Está ahí! ¡Está corriendo! ¡Se está yendo, se está yendo! ¡Se está yendo hacia abajo! ¡Dios mío, tío! ¡Hay que volver a llamar la atención! ¡Se está yendo, tío! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Rápido, rápido! ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¡Está ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que viene! ¡Hay que intentar atraerlo otra vez! ¡Que venga, que venga! ¡No sigue, no sigue! ¡Hay que llevarlo otra vez a casa! ¡Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta! ¡Da la vuelta, Rocky! ¡Tenta que venga a casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, nos sigue, nos sigue! ¡Vamos, venga! ¡Vale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Otra vez a casa, venga! ¡Madre, venga, tío! ¡Ha ruido, ha ruido! ¡Que nos siga! ¡Víctor! ¡Ven! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Nos sigue, nos sigue, nos sigue! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Venga, vamos! ¡Que siga! ¡Pero, Rocky, más lento, que se va, Rocky! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Seguí, ahora! ¡Se nos va otra vez! ¡No! ¡Otra vez se nos va, tío! ¡Para, para, para! ¡Ve si viene! ¡Ya, ya, ya! ¡Que venga para casa! ¡Víctor, ven! ¡Víctor! ¡Ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No hace ni caso al ruido, tío! ¡Chavales! ¡Que no hace caso al ruido! ¿Qué hacemos? ¡Cuidado, tío! ¡No te bajes! ¡Está la pierna! ¡Ven ya toda llamada, pero no hace caso al ruido ya! ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Vale! Chicos, acabamos de aparcar y mira dónde está Víctor ¡Está ahí! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué haces? ¡Que está yendo por la gente, eh! ¡Que va al super! ¡Que va al super! ¡Corre, corre! ¡Venga, que va al super! ¡Tú! ¡Madre mía, no lo puedo creer! ¡Cógelo! ¡Cógelo por si acaso! ¡Vale! ¡Vale! Yo voy delante ¡Vale, tú, tú! ¿Qué hacemos? ¡Qué es esta locura, tú! ¿Qué hace? ¿Qué hace tú? ¿Qué hace? ¡Vale, tú, tú! ¿Qué está Víctor ahí? ¿Qué hacemos, chavales? ¡No lo sacamos de aquí! ¡Que está en el supermercado, tío! ¿Qué hacemos? ¿Vas bien? Pero ese carnet no lo va a comer. Ese carnet no lo va a comer. ¡Vale, está bien! ¿Qué hace? ¿Está buscando carne o qué? ¡Avísele! ¡Ve por ahí y hazle algún ruido! A ver si va. ¡Llámale, llámale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Shh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¡Madre mía! ¡Mira cómo está! No entiendo qué hace. ¿Está buscando carne o qué? ¡Madre mía! ¿Qué hacemos? ¡Alejaos, alejaos, alejaos! ¿Qué hacemos, tú? Tener mucho cuidado aquí, que esto es un supermercado, que aquí puede venir cualquier independiente y echarnos y llamar a la policía y al ejército. Pero que la gente, a lo mejor, va a pensar que es un disfraz. A lo mejor la gente piensa eso y no lo sabe. ¿Qué hacemos, tío? Hay que sacarle ya al 100%. No entiendo. ¿Qué hacemos? ¡Tú, chavales! ¡Que va a morder a alguien, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no, no! ¡Casi morde a alguien! Pero, chaval, que esto es muy serio, tío, que acaba de casi atacar a una madre y una niña. ¡Y mira para mí! ¡Qué está aquí! ¡Chavales, mira, chavales, escondiendo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que no para de atacar a gente! ¿Qué hacemos? Hay que sacarle. Hay que sacarle de alguna manera. ¿Cómo le sacamos, tío? Un trozo de carne, sácale. Esto no tiene ningún sentido, chavales. ¿Qué hacemos? Es imposible sacarle del supermercado. No entiendo nada. Hay que comprar algo de carne. Para sacarle. No entiendo por qué ha venido aquí. Hay que dejarle un rastro para que lo siga o darle algo de carne y que la coma y al comerle... Luego ya le hacemos así para que nos siga. Esto no se va a funcionar. Voy a intentar llamar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tú? Está ahí, está ahí, está ahí. Tú. Voy a intentar llamar a su atención. No se muta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se va? ¿Qué se va otra vez? Tú. Rocky, el fue. Tíraselo. Tienes que tirarle el fue, Rocky. Tíraselo el otro. Tíraselo. Tíraselo todos. Tíraselo el otro. Tíraselo el otro. Cuidao, cuidao, cuidao. Aléjate, aléjate, aléjate. ¿Qué haces? Mucho más lejos, mucho más lejos. ¿Qué hace? Se está comiendo el plástico y todo. ¿Qué hace? ¿Qué haces? Está la gente flipando en el fondo. Vale. Hay que disfrutarle con la carne. Hay que disfrutarle con la carne o algo. Vamos, pilla. Vamos a hacer así con el que hemos señuado. Vamos, pilla. O sea, a ver, tenemos un problema. Hay gente que se piensa que es un disfraz o algo. Porque ni reacciona. Eso es increíble. Es que nadie se espera a la que hay liada. Vamos a seguir le corra, a ver qué hace. No sé dónde está. Tú no entiendo nada. Mírale, mírale, mírale. ¿Qué hace? ¿Qué hace con la fruta? Pero si la fruta no le cuesta a los zombies. No, 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 no. ¿Qué hace? No, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué tú acabas de unas manzanas amarillas? No sé qué tiene eso. ¿Por qué hace eso, tú? Mira, mira, mira. ¿Qué hace con manzanas, tú? Qué brazo de ese palco me gusta. No, jugué. ¿Pero por qué comes todo el rato? No entiendo nada. Alistis, corre, corre. Tira el carrito. Que hay una persona, corre, tíraselo, que se lo va a comer. Corre, 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 corre. Acáchaos, acáchaos, acáchaos. No, 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 no. No, chavales. Haz un río, haz un río. Pssst, pssst. Espera, espera, espera. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Corre, corre, corre. Fuera, fuera. Iro para afuera. Que viene, que viene, tú. Corre. Corre, corre, que viene. Arribos, arribos, arribos. Arribos, arribos. Por aquí, vamos. Vamos, Víctor, vamos. Sal, sal. Corre, corre, tú, corre. Corre, sal. Corre. Salta, vamos. Corre, corre. Que viene, que viene. Bajar, bajar, bajar todos. Por aquí. Rápido, rápido. Víctor, ven. Vamos, Víctor, vamos. Corre, corre. Alexis, ven, Alexis. Ven, corre, ven. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? ¡No! ¡Mierda, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no están todos enganchados. Están todos enganchados. Mierda. Un poco más. ¿Tenéis que huir? ¡Viros, que hay un hombre! Chicos, no os vais a creer lo que ha pasado. Bueno, como habéis visto en su vídeo, en el anterior vídeo, Alex, el niño pequeñito, nos ha atacado, se ha vuelto loco. No sé qué le ha pasado, pero se ha vuelto loco. Está en la fase de Víctor de cuando empezó todo. Otra vez nos está pasando la niña, Víctor. Y no hemos sido capaces de hacer nada. Hay que intentar poder dejarse de alguna manera porque esa reacción ha sido hiperviolenta, muy peligrosa. O sea, está relajado, pero siempre está aquí este cristal. No sé qué le pasa, pero siempre está aquí. Está todo cerrado, ¿no? Está cerrado, está cerrado. ¿Y el niño dónde está? Yo no tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Hace nada lo hemos visto por allí, corriendo por el cérpez y se ha perdido. Y también pensamos dónde está. Es que corre muchísimo el zombie, ¿eh? O sea, Alex. Alex, el pequeño, corre increíblemente rápido. Hay que tener muchísimo cuidado. Es súper ágil. O sea, Víctor empezó muchísimo más lento todo. Este de repente ha empezado a darle espasmos y a atacar súper rápido. Sí, sí. Al ser un niño, no sé, no sé. Ha mutado, el virus ha mutado y evoluciona. Ha mutado más rápido también porque seguro que ha estado más cerca del... Bueno, la mordida, ¿no? Estaba aquí en el cuello. Estaba en el cuello. Sí. Mucho más cerca del cerebro. Y supuestamente ocurre en menos tiempo. Supuestamente no. Es que el corazón de los niños va más rápido que el tuyo. Los latidos. Madre mía, es que mira cómo está de loco. Sí, que tenemos que tener algo para protegernos. ¿Cómo protegernos? ¿Hacer una armadura o algo o cómo? Sí, a eso me refiero. Albert, en vez. Con antilugios o objetos que nos pueden servir para defendernos. Yo, yo, hay que hacerse un escudo 100%. Claro, un escudo. Protegerse a lo que sea el cuerpo, ponernos cosas, algo. Espera, 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 lo tengo. Vamos a hacer una cosa. Ahora que está aquí el zombie, ¿tenemos todo cerrado 100% de la casa? Sí. ¿Seguro lo has comprobado? Sí, sí. Vale. Nos vamos a separar todos. Vamos a buscar todos los objetos que veamos por toda la casa y los reunimos todos aquí. Y cuando tengamos todo aquí, ya empezamos a maquinar todo. Todo lo que veáis, cualquier cartón, cualquier objeto, cualquier plástico, cualquier cosa que pueda servir, traerla. Vale, vete tú por allí y yo voy por allí. Tú mira por ahí. Vale. Fíjate ahí donde las cajas esas, yo creo. Sí. A ver, espera, te voy contigo. ¡Wow, qué guapo! ¡Mira! Ah, mira, aquí hay un montón de cosas. Guapas. Vamos a ponerlas aquí. Esta caja vale de escudo, 100%. Y esta escoba se puede utilizar de arma también. Este bate es increíble. Vale. Estos objetos pueden ser muy buenos. Papel de burbuja. Esto tiene que ser útil 100% para hacer un poco de muelle, de acolchamiento. Un palo. Me voy a llevar las espiras también, voy para allá. Pon todo ahí. ¿Qué pasa? Sube todo. Subir todo, ir subiendo todo para arriba. Celo. Increíble. El celo es perfecto. Palas, bien, bien, bien. Sigue cogiendo. Coge todo lo que te sirva, Rocky. Voy a coger también papel de alovinio. Esto es clave. ¿Ve? Bien, bien, bien. Muy bien. Poner todo aquí encima de la... Esto está guapo. Encima del sofá. Para la cara. Bueno, puede servir. Poner todo. Chavales, tenemos todo ya. ¿Hay alguna cosa más? Creo que... Madre mía. Fijaos todas las cosas que hemos conseguido coger. Espera. Una pala aquí también. Bueno, increíble. Y la pala. Vale. Tenemos todas estas cosas aquí reunidas. Vamos a intentar hacer una armadura, como ha dicho Rocky. Hacer una especie de armadura. ¿Qué se pone yo? ¿Te pones tú? ¿Te pones tú? ¿O qué hacemos? Te ayudo. Venga, vamos. ¿Cuándo? Siempre hemos dicho que solo uno nunca. Ya, es que no me hacéis nunca caso. Y siempre surgen los problemas. ¿Sí o no, Rocky? Bueno, vale. Pero aquí no estamos para discutir. Aquí estamos para hacer la armadura que sea totalmente correcta. Correcta y para repeler el ataque de los dos zombies. Teníamos al grande y ahora tenemos al pequeño que nos la están liando igual o más. Ahí tienen razón. Así que venga, va. Claro, pero es que no sé si va a dar para hacer muchas armaduras. Yo haría una y si veo que funciona, pues ya se vea que funciona. Puede ser... Tenemos que coger el escudo, ponerlo por delante. El que vaya primero de guía y el que vaya de guía ya va abriendo el camino. Porque es el que tiene que ir realmente con la armadura. Los otros tienen que ir con armas, pero la armadura es la primera para repeler el primer impacto. Tiene totalmente razón. Así que venga, vamos a hacer primero una armadura consistente. Vale, la pregunta es, ¿quién la pone a prueba? Ya lo vamos viendo, depende de la dirección que tengas, porque los cuatro somos iguales. Primero se prueba. Tampoco lo sabemos a ciencia de agenda, pero si sos condundente los materiales, aguanta. Ya sabéis que yo estoy un poco loco. A mí no me importa tomar ese río. Aquí no estamos para tonterías, ¿eh? Aquí hay que hacerlo real y efectivo para que no fallezca ninguno cuando estemos aquí. Y ninguno se infecte. Pero da igual, me la pongo yo. Esta, qué mato. Me la pongo yo, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Que no corra ningún riesgo. Y si vemos que no es suficiente, no lo hago. Claro, evidentemente. Lo probamos. Tenemos un montón de cosas. Tenemos bates, palos, palas también, espiras, una pala, una escoba también incluso. Esto que dice Rocky que puede servir como de máscara. ¿Y esto qué es? Pero Timber, ¿dónde lo has cogido eso? Una espuma para tener más consistencia. Bueno, esto puede estar muy bien, ¿eh? Cuidado, cuidado. No la pises. No le quite la burbuja. Venga, vamos a intentarlo. ¿Me ponéis primero esto? ¿O cómo hacemos? No, no, eso hay que poner lo último, que sea como un cilindro que se te meta aquí dentro y tú te metas aquí como una cápsula. ¿Tú crees? Yo no me pondría en volver así y ya está, mucho más fácil. Pues volver, sí. ¿Y eso dice? Y el zombie que sigue aquí todavía, ¿no? Madre mía, está... Fijaos en los ojos, cada vez los tiene peor. Qué barbaridad, es que me da miedo mirarle, es que me da rabia no reconocer a Víctor, ¿eh? Me da mucha rabia, es que ya no me acuerdo ni de cómo era su cara. Es que es acojonante lo que puede hacer, la transformación. Yo no me lo explico, ¿eh? Y el peligro ahora tenemos con el niño, ¿eh? Es verdad. No sabemos ni dónde está, cuidado. Bueno, no sabemos dónde está el niño, madre mía. Porque las desapariciones de los menores se empiezan a movilizar la policía desde el primer momento de la primera llamada. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Si el niño no aparece, va a venir la policía ya. A ver, te había pasado poco tiempo. Bueno, si es que da igual, si es que no hay vuelta atrás ya. Que las denuncias de los menores son al instante. Como sus padres llamen a la policía, la policía está buscándole en nada. Como venga la otra vez el ejército y sepa que es el vecino. Bueno, 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 bueno. Vamos a hacer esto. Venga, vamos a hacerlo, toma. Vamos a hacerlo ya. Y si funciona, ya por lo menos sabemos cómo... Qué hacer. Tiene que funcionar, ¿eh? A ver. Muy raro, a ver. Tijeras. Están ahí, encima de la mesa, ahí había tijeras. Cógelas. Está bastante gordito. Está guay. Yo creo que un mordicho aquí no lo nota nada. Bueno, no lo sabes, nunca lo sabes. Tiene muchas fuerzas la mordida, ¿eh? A ver, vete colocando. Tijeras aquí, tijeras aquí. Dale, dale, dale. Vale, ya está. Ahora los brazos, ¿no? Un poco. Y luego por aquí. Sí. Porque cuando morda aquí el cuello, ¿eh? Porque siempre morda aquí. Y aquí el cuello está la forma muy bien. No me ha dado ninguna vuelta. Ahora corta. Ahora sí corta. Corta. Va pillando consistencia, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo veis, Rocky? Está muy guapo. Así es que se hacen las cosas. Hay que prevenir para que no nos ataquen y nos piden desprevenidos. Pues estábamos un poco de miedo, ¿eh, chavales, salir? Normal. ¿Qué miedo, Chuster? ¿Qué pasa, hombre? No se sabe si funciona todo bien, pero vamos, los materiales son buenos. Ah, ahora la cabeza, ¿eh? Toda la cabeza cubierta. Bien, espera, espera. Pero no echame ahí. Dame una botella. No. Aunque te cubramos la cabeza, no es suficiente. Tenemos que ponerte la malla, ¿no, esa? Tenemos que poner lo que es palas. Lo he hecho eso en la cabeza, lo que ha dicho, Rocky. No, pero te digo palas aquí pegadas también. Por si acaso. Sí. Bueno, es buena, ¿eh? Sí, la verdad era nada mala. Hay que cubrirme bien, pero tampoco tanto para que pierda movilidad. Porque si tengo que correr, tengo que poder correr. Hombre, ¿puedes correr? Sí, sí. De momento, la pierna lo bueno es que yo no le pondría muchas vueltas. No, 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 está bien, está bien. Hemos perdido a los dos. Está todo cerrado fuera, ¿no? Sí. Que no sube nada. Está en el recinto seguro. Sí. Seguro que está. Vale, seguimos. La parte más importante. Ahora es esta parte. Todo, todo lo que es. Toda la parte de arriba, la parte de arriba. Así. La cabeza ya. La cabeza. La cara. La cabeza. Espérate. Sí. 100%. La cara solo una, que no voy a perder visión. Vale. Habíamos dicho de esto. No, no, mejor Maya solo. Esto la atraviesa. Oh, es tan durísimo. Esto es muy duro, ¿eh? Vamos, vamos, Gil. Pero es que mira, eso no se puede. Mira, espera, espera. Espera, espera. Me pongo el con la cara. Que sí, que sí. Así veo, así veo. ¿Has visto? Por la cara solo una vez. Mira, explica las manos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ¿eh? Estamos a punto de terminar. Chicos, si queréis que sigamos con esta serie, acordad de darle ahí un buen like y que lleguemos a 100.000 likes porque jugarse la constantemente en cada vídeo es bastante peligroso. Y si no lo sabéis, subimos también mucho contenido en Instagram. Y muchas cosas de las que no veis en vídeo largos están en Instagram. Así que si queréis verlo, están por aquí todos en pantalla. Y ahora sí que sí, ponedme la máscara al final y ya me la juego y salgo. Ahí, ahí, poned las palas, ¿qué he dicho? Chocotala, chocotala, chocotala la pala. Ponedme aquí dos palas y me tapáis con lo que queda. Espera, espérate. La verde, la verde. Por nosotros. Sí, sí, sí. Un poquito más. Quita. Y levanta la... Esto no va a salir a ir nada bien. Nada bien. Se va a trapezar y la va a liar. Vale, necesito tener agua en las manos para defenderme. Un escudo o algo. ¿Has cogido algo? Es un escudo, míralo. Ahí, ese escudo lo he cogido yo. El bate, el bate. Vale. Ábrelo. Gásatelo entero, envuélveme luego para tener otra capa de refuerzo. Coge, mete los dedos y guíralo. Hasta el hombro, hasta el hombro. Ha quedado guapa la azadura, ¿eh? El aluminio. Increíble. Pégalo bien, Rogi. Ya estoy listo. Me la voy a jugar con el zombie. Vale. Necesito, por favor, que estéis todos en la terraza y me digáis todo. Si viene el niño, si viene el otro zombie, ¿qué está pasando? Porque yo no veo muy bien. Vale. Vale. Voy a poner el este a prueba. Me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Qué hago? No tengas miedo, Chuster. ¿Pero qué pruebo? Pruebo esta parte, pruebo todo. Va súper reforzado. Si muerta aquí, ¿creéis que no os suele pasar? Hombre, ahí sería mejor para el líquido. Este es el mejor, porque le hemos dado muchas vueltas de papel de burbuja y muchas vueltas de papel al bal. Todo queda así, todo queda así. Así, así, perfecto, perfecto. Venga, vamos. Ahí está, dale. Vale, chicos, voy fuera. Pues dame suerte. Mucha suerte y siempre la distancia. Está ahí, está ahí. Está ahí. Venga, venga, venga. No se le ve nada. Venga, va. Va, Chuster, va. Cuidado, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Hola. El mini zombie no está. Alex no está, tío. No sabemos dónde puede estar. Yo tengo mucha visión, ¿eh? Lo veo muy bien. Vete con cuidado. Vete con cuidado, Chuster. Vete con mucho cuidado. Poco a poco, poco a poco. Te ha relajado, Víctor, ¿eh? No sé qué le pasa. Ten cuidado, puede ser una trampa. Acércate, acércate, acércate. Más protegido, acércate más. Mucho más. ¿Más? Sí. Ten cuidado, ¿eh? Con el escudo por delante. Cuidado, cuidado, ¿eh? Bien, 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 bien. Se lo está quitando, se lo está quitando. No se lo digáis. No se lo digáis. No. Me ha ido la pierna. Mierda, se ha dado cuenta. Cuidado con la pierna, ¿eh? Víctor. Aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuidado, cuidado. Por detrás no tienes a nadie todavía, ¿eh? Me da miedo, chavales. No está, no está, no está el otro. Pero ten cuidado, ¿eh? Quiero bajar a ayudarle. Y no tengo nada. Ya, pero que no podemos bajar así. Que tengo que ir protegidos. Mira a él. ¡Cuidado! ¡Me he parado, me he parado! Está mordido en el escudo. Schuster, cuidado con el brazo derecho. Se te está quitando. No, no. Ese brazo no lo pongo adelante. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Eh! Está mordido, está mordido. Vete, vete. Vete. ¿Le ha mordido? No, le ha mordido, creo que le ha mordido. Sí, se jodas. Vete, vete. ¿Está mordido o no? Madre mía, corred, corred. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué haces? ¡Corre! Tú, 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 tú. Es que sois tontos, tío. Es que ustedes tontos, no entiendo nada. No va a servir de nada eso. Tío, ¿ahora qué? Tío, ¿ahora qué? Otro más zombi, macho. No me lo puedo creer. Que no, que no, que no. No me ha dolido de nada. Creo que no me ha apocado, ¿eh? Madre mía, yo no sé para qué no lo hagamos así. Mira, creo que me ha mordido, pero no he notado mordida ni... No me ha hecho daño. Pero no ha acabado la vida, espérate. Nah, es imposible. Es imposible. Es imposible. Ya todas las capas que tengo. Nah, es imposible. Es imposible, es imposible. Ni un rasgo. Parece que funciona, ¿no? Ya no nos ha servido de nada. Mira, ya se ha acabado. No tenemos más. No. Mira los dientes. Este no es Victor, ¿eh? ¡Víctor, tú, tú! ¡Hay que sacarle, hay que sacarle! Chicos, por primera vez empezamos a estar un poco más contentos. El niño parece que se ha curado, literalmente, ¿no? O sea, increíble. Gracias a la manzana dorada. Hombre, la veis dejada en la puerta de la casa. Iba perfectamente ya. No, en la puerta no. Yo he visto cómo entraba. Ah, bueno. O sea, el niño, bueno, el vecino, está ya con sus padres. Estamos de alegría. Hombre, esperemos que no sea un momento bueno dentro de todo lo malo que estaba pasando y que sea la cura, que se haya curado por la manzana. Hombre. Bueno, es que técnicamente no lo sabemos todavía. Bueno, sí que se ha relajado mucho más. Y ha hablado. Y ha hablado. O sea, parece que ha vuelto a su sed. Pero claro, no se ha podido hacer la misma que nos hizo Víctor. Pero el tema ha sido lo de su padre. Cuando ha empezado a preguntar, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Todo el rato eso ya que el niño estaba ya consciente. Consciente de cabeza. Yo ya no sé si aguanta todavía el... Lo único malo es que Víctor no ha funcionado con Víctor. Solo ha funcionado con el niño. O ha sido casualidad. O el niño ha tenido un momento que ha vuelto a su ser. O es que le hemos pillado justo porque no estaba en la fase final. No sé qué pasa, pero con Víctor no ha funcionado. Pero puede ser en proporción. Porque una manzana a un niño pequeño es más proporción. Y aquí, ¿es darle cinco manzanas? Ostras. No puede ser. Más. ¿Nos sobra una? Nos quedaba una. Tenemos tres. ¿Al que darse? ¿No? Le damos otra manzana. Hombre, a ver. Si está claro que Víctor lleva mucho más tiempo siendo zombi. Lleva mucha más carga. Mucha más carga viral. Eso por lógica tiene gran proporción. Necesita más. Para todo. Claro. ¿Para cuánto pesa el niño? ¿Cuánto pudo pesar el niño? ¿30 kilos? 30 kilos, una manzana. 60 kilos, dos manzanas. Pues ya está. Hombre, sentido tiene. Hombre, no perdemos nada. Una manzana que nos queda, una que tenemos que intentarlo. Pues ya está. A por todas. Vamos a ver cómo está Víctor. No me creo todavía lo de Alex. Ha sido muy raro. Que no te lo crees de verdad. Que no entiendo cómo hemos conseguido curarle. O sea, me parece increíble. Sí. Si es así tal cual y esta es la cura, que habrá que comprobarlo ahora con Víctor. Es que no os habéis dado cuenta que todos los zombies que han pasado por aquí han pasado por ese árbol dando vueltas. Y hemos cogido la hoja y nos resulta que era manzana de Minecraft. Lo peor es que parece broma y parece que literalmente estamos guiándonos por un videojuego. Pero es que es la verdad. O sea, la manzana está funcionando. Y es lo que pasa en Minecraft. Que pensamos que era broma. Ya está. Hay que darle la manzana y ver y esperar. Ya está. Mira, vamos a ver cómo está Víctor. A ver si ha mejorado algo porque ha pasado un buen rato. Después de todo lo que hemos pasado hoy tenemos que arreglarlo ya. Dinos. Estamos a un paso de arreglarlo. Mira cómo es que... Tenemos que arreglarlo por todos, por todo el mundo, por los seguidores, por todo el mundo. Oye, a mí también. Yo estoy alto ya de esta situación. Mira, el niño, el problema que nos había metido ya. Que no se enteráis. Manos más que ha hecho la manzana. Sí que es verdad, chicos. Todos siempre lo decís por los comentarios que ayudemos a Víctor. Y vemos que ha funcionado la manzana con el niño. Entonces es la única manera que tenemos para solucionar el problema que tiene Víctor. Y bueno, vamos a ver la manzana ya. ¿No? A ver qué tal está y nos dices. Vamos a ver cómo está Víctor. Y por cierto, seguir apoyando la serie que os está encantando. Ya sabéis, reventad el botón de likes porque esto está siendo una locura. Y me da a mí que por fin va a terminar. Porque empezamos a encontrar la cura. Menos mal. Bueno, la cura nunca se sabe, Chuster. Nunca se sabe. Hay muchas enfermedades que son con rebote. No podemos garantizar nada aquí en estos casos. Le hemos visto que aparentemente está bien, pero las secuelas... Muchas cosas. Pueden volver. Eso es verdad, eh. A saber las secuelas que le han quedado el niño. Venga, vamos a ver cómo está el zombie. Fijaos. ¿Cómo no? Sí, está muy fatal, tío. Está muy mal, pero está bastante más relajado. O sea, lleva ya desde lo de la manzana. Antes quedaba mucho más a menudo y ahora lo hace de vez en cuando. Mira. Madre mía. Mirad los ojos. Es que está fatal, tío. Tú, tú, tú. ¿Qué le pasa? Está como... Está cambiando un poco la cara. Me da a mí la sensación. Es una cosa rarísima, ¿no? No lo sé. Muy raro. Está mal, está mal, tío. Vale, chavales. Vamos a darle una manzana. Hacemos lo que hicimos antes. Que uno le distraiga y que otro se lo tire por otro lado. Hemos visto que la manzana funciona. No hay que ponerle carne. No hay que ponerle carne. Vamos ahí, ya está, venga. Vamos a ponerle ya. Yo voy a hacer aquí un poquito de ruido. Víctor, ven. Ven por aquí. Ven por aquí. Ven, ven, ven. Quédate aquí. Quédate aquí. Madre, madre. Madre, se la come como si fuese carne. Es una locura. Mira, 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 toda la baba. Toda la baba, se le está saliendo la baba. Funciona, ¿eh? Funciona, no es casualidad. No es casualidad. No tiene nada de carne y se la come como si fuese un pedazo de pileta. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Menuda que está funcionando. Por favor, por favor, por favor. Es la segunda manzana que se come. Va, por favor, Víctor, va. Increíble. Va, Víctor, va, 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 va. Lo íbamos esperando en este momento. Madre mía. Muchísimo tiempo. Rocky, es la segunda manzana que se come ya. A la segunda, teóricamente, tiene que ir perfecto. Por peso, no, por proporción. Y si no compramos 10 manzanas más, porque es la única manzana que funcione. Si no funciona así, hay que comprarle 15 manzanas. Madre, madre, madre. Se la está comiendo, pero muchísimo. Va, va, por favor, que funcione, tío. Por favor, que funcione. Tiene que funcionar, tiene que funcionar. Hay que esperar. Como sea. Necesitamos ya, tío. Necesitamos ya. ¿Qué hora es ya? Serán las 4 o 5 de la mañana. No tengo ni idea. ¿Qué hora es? Las 4 o 5. Las 6 de la mañana. Ya. Las 6 de la mañana. Va a amanecer. Madre mía, ya amanece a las 8 y media. No sé si ya aquí 20 días con el zombie. Madre mía. Ahora tenemos que esperar. ¿Funcionará? No, teóricamente sí. Teóricamente sí. Vamos a esperar. Antes con el niño, ¿qué ha tardado? ¿Media hora o una hora? Menos, yo creo. ¿Menos? No sé, ya no. Bueno, vamos a esperar una hora por si acaso. Y ya está. Vamos a ver, chicos. Por favor, espero que funcione. Espero, espero que funcione. Víctor, responde. Nada, chicos. Responde. Ha pasado ya un buen rato y todavía no le ha hecho efecto. Seguimos esperando. ¿Cuánto esperamos más, Rocky? ¿Cuánto más? Pues hay que esperar. Es que cada cuerpo reacciona de una manera. Cada cuerpo reacciona de una manera. Es que no hay otra. Llevamos 40 minutos ya, ¿eh? Ya, pero es que yo estoy matado. Llevamos 16 días, tío. Víctor. ¿Hace algo, Avertinmen? Nada. ¿No hace nada? No. Vamos a perder a otros 40 minutos más. No, pero ya lo cuida. Sí, eso sí, ¿verdad? Ya no hace ruido de zombie, ¿eh? No, no, no. ¿Te has dado cuenta de eso? No hace ningún ruido. ¿De verdad, Rocky? ¿Te has dado cuenta de eso? Hombre, eso quiere decir que lo está curando. Chicos, ya han pasado otros 40 minutos. Yo estoy bastante petado. Rocky se ha hecho una siesta, ese también, el otro también. Y la verdad que yo también. Hemos dormido un ratito porque no podemos más. Llevamos en dormir, o sea, muchísimo tiempo. No aguantamos más. Y eso sí que sí, no hemos escuchado ningún ruido del zombie. No ha sonado nada. Eso quiere decir que le va curando, tío. Yo, vamos, tiene todo el sentido que sea curando. Como que ya han pasado unas horas. Vamos a ver. Tú. Tú, venga. Alistis, levanta, venga. Venga, levantaos, chavales. Que han pasado ya como dos horas casi. Venid. Venid. Vamos a hablar con Víctor, a ver si... Yo qué sé. Venid. Preguntale. Vamos a hablar a Víctor. Víctor. Víctor, ¿estás bien? ¿Nos escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Tú, 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 tú. ¿Qué ha dicho una palabra? Venid. Os lo juro que ha dicho una palabra. Sí, es verdad. ¿Víctor? Ayuda. Una polla, la ha dicho él. Tú, que la ha dicho él. Te lo juro que la ha dicho él. Lo ha dicho él. Hacía cuando no escuchábamos una voz de Víctor. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo creo. A ver, ha dicho ayuda, hay que ayudarle. Tiene ningún sentido. Víctor. ¿Qué ha dicho ayuda? ¿Qué ha dicho ayuda? No le podemos preguntar. Víctor, dinos algo. Más datos. ¿Eres Víctor? Ayuda. Solo dice eso, pero da igual. Es una palabra, es una palabra, es un avance. Pero, ¿cómo te ayudamos? No dice nada más. Ha intentado decir algo, ¿no? Sí. Ha intentado, sí. Lo ha intentado. Ayuda otra vez. Estaba con ayuda, ayuda. Chavales, chavales. ¿Vas a abrir? No. ¿Cómo le ayudamos? Le abrimos, le abrimos. Ahora, eh, pues fuera, coñas. Creo que es el momento de buscar un médico o algo. Bueno. ¿No hay otra? Pues sí. Os digo una cosa. Y me da igual lo que penséis. Pero va a ser lo que vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a cogerle. Nos acercamos a un hospital. Le dejamos justamente en la entrada. Y ya que entre él. Ya está. Que vengan, que vengan. Ya lo sabes. Él nos pidió, por favor, que hospitales no. No podemos dejar hospitales. No podemos. Somos cómplices de lo que sea. No podemos. Dejate de rollos de cómplices. Que no. Que a mí me va... Que esto... Que no. Que hospitales no. ¿Por qué? Si ya has pillado la conciencia, ya la podemos dejar ahí. Que no. Que tenemos las vuestras. De zombie. Que pillamos. Pero no tiene que ser algo cirujano o un médico normal. Tendría que ser, yo que sé, de la deep web o algo. ¿De la deep web? Que es una liada, pero es que es el único chance, ya. Un médico de la deep web. ¿Tú vas a ir a un médico de la deep web? ¿Ves a ir al hospital de toda la vida? Que no contactamos con él. ¿Te vas a fiar tú de esa red? Hombre, podemos intentarlo. Un médico de la deep web. No vamos a ir a un hospital normal. Cuando Víctor nos ha dicho que no hayamos hospitales. Cuando nadie sabe que hay un apocalipsis. O sea, no. No podemos ir a un hospital normal. Es un lío, eh. ¿Abrimos a Víctor? No. No, 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 no. Todo lo contrario. Vamos a entrar en la deep web y controlamos con alguien. Y le llevamos ya, literalmente ya. Sí. ¿Ya? ¿Cómo le llevamos? Hombre, no está como al principio. Se podrá meter en el coche mucho más fácilmente. No te puedes fiar de Víctor, que no te puedes fiar. Aunque te diga ayúdame, no te puedes. Mira, todavía nos han pasado dos horas. Vamos a buscar el médico de la deep web. Venga. Mientras que este va mejorando, porque cada vez mejora más. Venga, vale. Chicos, tenemos que entrar en la deep web. Si mal no he entendido, hay que poner aquí unos comandos y unas cosas y todo tiene que funcionar. A ver. Deep, deep web, enter. No reconoce como un comando interno. Vale, espérate, así no me da. Voy a estar aprobando. Rocky, ¿tú crees que esto merece la pena? Hay que aprobarlo. No, ya no funciona. A ver. Era deep. Madre mía. Espérate. Ah, sí, ya sé cómo era. Era deep web. Es complicado yo creo entrar en la deep web. Lo tengo. Lo tengo. Vamos. Vale. Vale, está que tener cuidado aquí, ¿eh? Vale. Madre mía. ¿Qué es esto? Hay que... ¿Qué estás haciendo? Vamos a tener unos comandos. Ahí sí funciona. Acceso de negado. Madre mía. No, ¿por qué? Acceso de negado. Por los otra vez, por los otra vez. Joder, joder, joder. Acceso de negado todavía. ¿Qué es esto, chavales? Tío, un mapa raro, ¿no? Mira todo lo que hay aquí. Un montón de cosas. Uff. No entro nada. 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 ¿Qué pasa? Hazlo bien. Seguro que lo estás haciendo mal, tío. Como siempre. Rocky, yo... Es complicado. ¡Oh! ¡Autorizado! Ahí va. ¡Autorizado! Buenísimo. Acceso de autorizado. Vale, vale, vale. Vale. ¿Y ahora qué? A ver, voy a darle a lente. Instalando archivo software malicioso. ¿Qué es esto? ¿Software malicioso? La estás liando. Te estás instalando algo que no... ¿60%? ¿80? No me jodas, tío. 88, me va a cortar el ordenador. ¿Qué es esto? ¿Qué ha terminado? Otra vez. Otra vez se está descargando. Se está descargando el archivo, chavales. Madre mía. Te lo va a colapsar. Tú, tú, tú. ¿Qué se me va a descargar? Chavales, ¿qué se me va a descargar? Han terminado de descargar todo. ¿Qué hago? ¿Mieron descargas o cómo? No entiendo. ¿No me se me ha descargado eso? Sí, me lo descargas. No, imágenes no. Descargas. No me jodas. Ubicación. No me jodas. ¿Qué pone? Un archivo, qué buena ubicación. ¿Entro? Claro, claro. Bueno, no sé yo si claro. Que no se agote el tiempo. Que no se agote el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo. ¿Pero qué es eso? Esa es la ubicación. ¿Cómo? Que calle se llama que no se agote el tiempo. ¿Qué calle es esa? Ah, no, que es un Word. Espérate, ¿a quién? ¿Entramos? Sí. ¿Digo yo? Un link. No me jodas. Dale, dale, dale. Me da cosa entrar en un link de la web. ¿Tú sabes lo que es esto? Es peligroso, loco. Bueno, voy a entrar así a la nada tocando todo. Se me ha instalado un software malicioso de no sé qué. Bueno, pero hay que darle. No te queda otra. Confía. Con la intriga no nos vamos a quedar. ¿No? ¿O qué? Claro. Calle. Bueno, desea abrir este vínculo. Claro, ya que es. Ábrelo. Vale. ¿A Google? Una ubicación. No. No. Esta es la ubicación. Pone la calle. Vamos para allá. Tú. Esta es la ubicación. Pero no entiendo lo que nos ha dado el tiempo. Hay que hacerlo ya, seguramente ya. Vale. Vámonos ya. Volver a entrar a la deep web. ¿Por qué? A ver si pasa algo. ¡Oh! El tiempo. El tiempo. 587 segundos. Son 10 minutos. ¿Cuánto son? 10 minutos. Son 10 minutos, ¿no? 10 minutos. 600. 10 minutos. 600. 10 minutos. Tenemos 9 minutos. 9 y medio. 9 minutos para llegar a la ubicación. Corred, corre. ¿Está cerca, no? Vamos, vamos, corre. Vamos. Esto lo dejas así. Déjame. ¿Lo llevamos? Venga, lo llevamos. No, 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 no. Déjalo. A saber el tiempo que nos queda. Vámonos. Venga. Venga, vamos. Tenemos que ir rápido al coche. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto? 554. Vamos, vamos. Hay que coger a Víctor. Corre. Hay que coger a Víctor. Que venga uno conmigo. O todos, vamos, todos. Víctor. Víctor. ¿Estás bien ya? No para decir ayuda. ¿Estás bien? ¿No vas a hacer daño? No. No. Acaba de decir otra palabra. ¿Qué ha dicho? Acaba de decir que no nos va a hacer daño. Ha dicho no. Lo tenemos que llevar ya. De alguna manera. Ven, Víctor. Ven por aquí. Si me entiendes, ven. Se nos acuerda el tiempo. Nos quedan como 8 minutos. Víctor, lo jugamos. Víctor. Lo jugamos. ¿No vas a morder? ¿Nos conoces? Víctor, ¿nos conoces? ¿Te acuerdas de nosotros? ¿Qué se acuerda? Ven conmigo, Víctor. Ven. Ven por aquí. Vamos atrás los tres y él adelante, por si acaso. Mira, mira, mira. Ha dicho tres palabras seguidas ya. O sea, ha dicho no, por favor y ayuda. Vale, Víctor, ven. Víctor, ven. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Víctor? Entra, entra en el coche, porfa. Ahí adelante. Entra adelante. Si me entiendes, entra. No me lo puedo querer. No me lo puedo querer avanzar la maravilla que está haciendo. Entra. Hay que salvarle ya, tío. Entra, Víctor. Rocky. Cuidado, ¿eh? Relájale, que no se hago bien y se vuelva loco, ¿vale? Vale, vale, corre. Corre, que quedan 7 minutos. Venga. 400 segundos. Unos 6 minutos y medio, 7. Ubicación, corre, Víctor, ubicación. Estamos con este hombre aquí. Víctor, mírame. ¿Víctor? ¿Te acuerdas de nosotros? Sí. Ostras. Vamos, Víctor, vamos, Víctor. Te vas a dar la lágrima. ¿Estás bien, Víctor? Frío. Frío, ¿otra vez? No puedo querer, tío. Está hablando. Necesita ayuda. No me lo puedo querer. Está muy mal físicamente. Acabamos de encontrar la cura, chavales. Acabamos de confirmar la cura. Aquí, justo. Pará, 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 pará. ¿Es aquí, no listes? Sí, queda. Chavales, es justo aquí. Ponían 60 segundos, se lo juro. Se ha quitado. Rápido. ¿Se ha quitado? Se ha quitado, te lo juro. 60 segundos quedaban. Os lo juro. Os lo juro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Pero dónde? Chavales, chavales, chavales. ¿Qué? Un ojo. ¿Cómo? Le ha vuelto un ojo a su ser. De repente. No queda nada. Vamos. Que quedan como 20 segundos. 20 segundos. No haga ruido. Corre, salta, salta. Corre. ¿Y Rocky? ¿R Rocky se queda ahí? Sí, se ha quedado. ¿Se queda ahí Rocky vigilando? Sí, se ha quedado en el coche vigilando. Silencio. ¿Se ha parado el autobús? Rápido, rápido. Rápido, que a lo mejor es eso. ¿Hola? ¿Lo dejamos aquí? Habéis llegado 5 segundos tarde. Pero da igual, ¿no? ¿Te crees que es una broma esto de la web? Dale, Víctor, Víctor. Pasa, 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 pasa. Ese es el chico. ¿Quién sería infectado? Sí. Vale. Creo que puedo hacer algo. Necesito que nos lo decís en cuarentena unos días. Sí, sí, por favor, a lo que sea. ¿Pero cuánto va a costar esto? Os va a salir calo. Bueno, da igual, lo que sea. Por Víctor, lo que sea. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Unos cuantos miles de euros. Haz lo que sea, por favor. Víctor, Víctor, lo hemos conseguido. Por favor. ¡Víctor, no! ¡Víctor, no! ¿Quieres que broma algo? Perdón, perdón, perdón. Víctor, nos vemos. Adiós. Suerte. Chavales, no nos lo podemos creer. Como habéis visto en el vídeo anterior, los zombies parece que tienen un refugio o tienen algo donde se reúnen todos. No entendemos absolutamente nada. Tenemos que buscar información o, bueno, ya lo hemos dicho, localizar a los zombies de alguna manera para ver dónde van en todo momento. ¿Qué haces? ¿Cómo lo localizas? Fijaos cómo están los zombies. ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? ¡Oh! ¡Madre! No. Sí, pues se está volviendo el otro. ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está todo cerrado, ¿no? Sí. Madre mía. Tú, tú, parece que rompen el cristal. Apartaos, apartaos, chicos. Vale, vale. Sí, sí. Se están poniendo maravillosos. Apartaos, dejadles tranquilos. ¿Pero qué les pasa? Mirad cómo tienen la cara, los ojos. Es una barbaridad. ¿Os habéis fijado que tiene los ojos diferentes a Victor? Que los Victor los tenía negros. Blanco. Eso puede que sea otra cepa diferente. ¿Cómo? No, a la persona la cepa diferente, ya está. ¿No? ¿Tú crees? Sí. Claro, tú llevas muchísimo más tiempo, siempre los zombies. A lo mejor la siguiente fase de Victor le pones así a los ojos. Victor. Madre mía. Menos mal que me habéis curado. Te hemos salvado a tiempo. Ya ve, ¿qué hacemos? ¿Cómo curamos a estos zombies? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que descubrir de dónde vienen. O sea... Es que no sabemos qué hacer, chavales. O sea, están... Estos zombies están muchísimo más agresivos que Victor. Fijaos como a ti... ¡Joder! ¡Qué susto! Pero es que se van a cargar el cristal, tú. Vete, 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 vete. Se van a cargar el cristal. ¿Están... Antes han cogido una pala, ahora acaban de tirar el triciclo por ahí volando 20 metros? ¡Victor! Estoy pensando qué hacer, chicos, de verdad. Pero es que no se me ocurre cómo llegar a donde se reúnen o donde estaban yendo. Hay que intentar curarles, obviamente. Hay que volver a coger la manzana y dársela. Volver a probar las manzanas. Pero es que... O también tenemos que localizarles para dónde está el refugio. Esa fue la... ¿Para qué quieres ir al refugio? Esa fue la cura de... De Victor. Pero si vas al refugio, ¿sabes? Si son solo ellos dos, si hay más. Es que no podemos... No sabemos si hay más. Pero si hay que intentar curarles, ¿por qué no lo estamos intentando curar? Curar. Vamos a probar lo de las manzanas. Tenemos más manzanas. Compramos por si acaso. Voy a por ellas. Vamos a probar lo de las manzanas. Lo probamos, ¿tú crees? Aquí están las manzanas. Tenemos cuatro. Pero eso sí, no podemos darle una manzana a cada uno. Victor funciona con dos manzanas. Esto puede que funcionen con tres. Bueno, pero tenemos justo cuatro. Bueno, tenemos cuatro. Yo le daría las cuatro al mismo. Sí. Para ver si funciona. ¿Y qué hacemos luego con el otro? Bueno, podemos ir a... Si funciona, compramos manzanas. Venga, vale. Pero no vamos a darle dos y dos porque a lo mejor no funciona con dos. Vamos a probar. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Están dando vueltas. Están aquí abajo, están aquí abajo. No paran de dar vueltas. Shh, shh. Le tiro una directamente para que la coja. Y el que la coja, le tiramos las demás. ¿Tú crees? Sí. Venga, vale. Bueno, a lo mejor ni las cogen. Bueno, prueba a tirar uno. A ver qué ha pasado. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se la comen, se la comen! Vamos, por favor. Se la está comiendo, por favor. ¿Se la come o no? ¿Se la come o no? ¿Se la está mirando? Está bien. ¡Joder! ¡No, tío! No la han ni probado, ¿no? Ni siquiera la han probado. ¡Madre de Dios! Probamos con el otro. Probamos con el otro zombie. Tíralas, tíralas todas y ya no hay nada que perder. No, vamos a probar otra. Pero es que a lo mejor es liada, ¿eh? Voy otra. ¡Ay, ay! ¿Se la come, se la come, se la come? ¿Se la está comiendo? ¡La está mirando, la está mirando! ¡Joder! ¡No, no, no! ¿Por qué la tira? ¿No les interesa o qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que las manzanas no funcionen ahora. Víctor se la comía instantáneamente. ¿Os acordáis, ¿no? Es que igual es porque es otra cepa o... Yo me meto, chavales. Yo no puedo más, tío. Vamos adentro, vamos adentro. No entiendo nada, no entiendo nada, tío. No entiendo por qué no funcionan las manzanas, tío. ¿Por qué con Víctor funciona y con ellos no? ¿Qué significa eso? Bueno, con Víctor y con Alex, el vecino. Lo que no entiendo es por qué aquí no ha funcionado. Porque eso es otra cepa. Es que va aumentando. Yo no creo que sea una cepa. ¿Qué pensáis con otra cepa? Que no tiene por qué ser una otra cepa. Es que si te fijas, Víctor... Que no es otra cepa, que son zombies igual. Un zombie es un zombie. Ya, pero Víctor... Escúchame, escúchame. Silencio. Víctor se parecía a Alex. Estos no se parecen a Víctor. ¿O no se te han dado cuenta? Yo no le veo igual que Víctor. No tiene el mismo aspecto, las mismas cosas. Porque el mundo, ¿sabes? A lo mejor Víctor no le ha mordido a ellos. A lo mejor le ha mordido otro zombie de otra forma. Que no tiene por qué ser otra cepa. Sino que le haya mordido otro zombie diferente. No sé. Vale, pero a todo esto. La puerta sigue abierta. Y estamos literalmente dejando que entren y salgan de la casa todo el rato. Y sin saber a dónde van. Vamos a poner el localizador ya. Eso es totalmente verdad. Para no saber información de dónde es. De si en algún momento decidimos ir, seguirles y coger información de alguna manera. Eso es verdad. Lo que sí o sí hay que hacer es asegurar la casa. Obviamente. Hay que asegurarla de alguna manera. En plan, hay que vigilar que todo esté cerrado. 100% cerrado. Eso es totalmente verdad. Hay que dejar todo cerrado. Y hay que encontrar un localizador para ponérselo y ver a dónde están yendo. ¿Qué es ese refugio? ¿Tienes? ¿Tienes un airtac, no? Tengo un airtac. Vale, cógelo. Cógelo, cógelo. Cógelo y hay que ponerse un zombi de alguna manera. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Aquí no está el airtac. ¿Qué dices? ¿Cómo que no está el airtac? ¿Cómo? Que no tengo el airtac aquí. ¿Y dónde está? Pero míralo en el móvil. Claro, míralo. Tienes el móvil de la ubicación, ¿no? Míralo, ¿no? Dime que está aquí, por favor. Hay que ponerle el airtac a algunos, chavales. 100%. Y ver dónde están yendo. Hostias, ¿dónde está eso? El airtac de albertismen. ¿Te sale que está aquí al lado? ¿Cómo? Me sale que está aquí. Que está aquí. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? Se ha movido. Se ha movido. Está en el coche. Tiene que estar en el coche porque está fuera. ¿Ahora sí? Tiene que estar en el coche. ¿Por qué? Se ha movido. Ahora no, otra vez ahí. Ha habido un momento que se ha ido como al coche, ¿no? Sí. ¿Está en el coche, tú que eres? ¿Dónde? Se acaba de actualizar y está en el coche, a lo mejor. Yo creo que lo he visto antes en el maletero, ¿eh? Lo tengo siempre en la mochila. Siempre. O en la mochila o en el coche. ¿Está en el coche sí o sí? Vamos. A llamarle la atención. ¿Dónde están ahora? Otra vez los zombies, tío. Como se ha venido por la puerta, ¿está abierta la puerta? Sí. ¿Otra vez abierta? ¿Por qué no la hemos cerrado, tío? Te distraemos. Victor y yo y basto con el Estis. Vale. Rápido. Vale, venga. Vamos, ya, ya. Voy, ¿eh? Están ahí. Están ahí, hay que llamarles, tú. Vamos a gritarles. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, venid! ¡Eh! Mira que rápidos, que son rápidos, ¿no? Va muy rápido, ¿eh? Aprovechad, aprovechad y vengo al coche. ¿Esperamos a que se pongan ahí o no? No, dale, ya. No, entiendo ahí, tío. Vamos, ya, seguro. Aquí, aquí, aquí. Vale. A chéven el coche. A ver, tí, venid conmigo, venid conmigo. ¿Yo? ¿Claro? ¿No voy a ir yo solo? Madre mía, tío. Corre, 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 corre. Venga al coche. Madre mía. Madre mía. Qué miedo. Tú, te cuido con la basura, te cuido con todo, ¿eh? Sí, está en el maletero, busca, corre. Creo que está en el maletero. ¿Qué es lo que busco? Voy a mirar por aquí, si acaso, por aquí. No, aquí no está, ¿no? Sí, tío. Rápido, Lesslie, no tengo mucho tiempo. Ahí está, tío. Vigila. Aquí, aquí, creo que está aquí. ¿Está ahí? Píllalo. Creo que está aquí. Es, 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 claro que es. Toma. ¿Otra vez, tío? Corre. Corre, 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 corre. ¡Aleces, corre! ¡Sale de tu lado, de tu lado! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ah! Cuidado. Corre, corre, corre. ¡Pero cómo corren tan rápido! ¡Para toda la hostia, tío! ¡Pero van tan rápido! No lo han podido jugar tanto, tío. Son súper inteligentes, en realidad, eh. Se lo tenemos que poner. Se lo tenemos que poner. ¿Cómo se lo ponemos? ¿Cómo se lo ponemos? No sé, tío, no sé. Bueno, eh... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Ah! Se lo podemos probar, intentar poner ahí en la chaqueta, en esto que se le cae. Pero es un poco arriesgado, vamos. Es súper difícil eso. Claro, ¿cómo hacemos eso? En las chaquetas yo lo veo muy arriesgado, eh. Son muy agresivos. Fíjate, si te corre de ahí hasta aquí casi no me da tiempo. Y corro, y yo corro rápido. Imagínate ellos. Yo estoy acelerado, eh. Estoy acelerado de verdad. Es que no sé, es que lanzándose lo es súper difícil. Vale, tengo una idea. Mira, si les damos comida o carne o algo y lo metemos ahí para que se lo traben. Ostras, es verdad. Sí puede ser muy buena idea. Víctor siempre se comía la carne como... O sea, ponemos el laenta, el localizador. Yo creo que van a comer tan rápido que no se van a dar ni cuenta. Bueno, es que da igual, se puede comer cualquier cosa. Verí, verí. Madre mía. Hay carne, ¿no? Hay carne, ¿hay algo de carne o no? Hay, hay, sí hay. Vale, vale, vale. Tenemos fancetas. Y os recuerdo, chicos, que podéis dejar un pedazo de like y activar la campanita, que es muy complicado hacer todos estos vídeos. Nos la estamos jugando y todo esto es para que el apocalipsis no se siga expandiendo, para que no os llegue a vosotros ni a nadie. Y bueno, os dejo también por aquí en Instagram, que por cierto, hay muchas cosas que no podemos grabarlo con la cámara porque no nos da tiempo y sacamos el móvil y lo hacemos rápido con el móvil, ¿vale? Así que os deis por aquí, por si os interesa. Vamos a hacerlo ya, tío. Vamos a hacer esto ya. Está aquí. Vale, vale, vale. Vale, mete el tag ahí justo y lo envuelves a la vuelta otra vez, ¿no? ¿Crees que se lo va a tragar? Sí, mirad, no para. Vale, vamos a probarle. Qué miedo. Le ponemos una normal para ver si se la come o no, primero, o directamente esta. No, prueba eso, prueba una normal. Sí, sí, no podemos perder el alerta ni de coña. No, no, no puedes abrir esta puerta. Ten cuidado, tirárselo por ahí, por la terraza o abajo. Sí, sí, son muy agresivos, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Eh! O le distraemos eso y se lo pones aquí en el suelo. No, no, no. ¿Seguro? No, no puedes jugársela demasiado, se lo tiro. Se lo tiro, grabalo desde ahí. Pero el alerta no lo puedes tirar, ¿eh? Grabalo desde ahí. Mira, mira, se están moviendo, se están moviendo. Prueba con un trozo, a ver qué pasa. Joder, joder, joder. Se lo ha comido, ¿no? Está ahí abajo. ¡Mierda, no se ve! Se lo ha comido. ¡Míralo! Se lo ha comido, se lo ha comido, se lo ha comido. Se lo ha comido, vale. Madre mía. Vale, vale, se lo come en 100%. Se lo ha comido en un segundo en el aire. Se lo ha cogido al vuelo. Vamos a tirárselo ya. Madre mía, madre de Dios. Vale, corre, que están ahí. Aprovecha, aprovecha por el alerta. Corre, 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 aprovecha. Rápido, rápido. Aquí está el localizador. ¿Se lo pongo ya? Vienen, vienen, están viniendo. Déjalo ahí. Está ahí el alerta aquí, ¿no? Sí. Vale, aquí está el alerta. Perfecto. Cierra, cierra. Ah, pensaba que le iba a ir a lanzar. No, no, está ahí. Por favor, solo confiemos en que se coma el alerta. ¿Cómo, cómo? Ha saltado por ahí. ¿Ha saltado el muro? Tú, son muy, son muy ágiles. No me lo puedo creer, cuidado. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mira el alerta. Mira el alerta. ¿Qué hacen? No, no. Se están peleando, se están peleando por la comida. ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tiene! Lo tiene, lo tiene. Lo tiene. ¡Se lo come! ¡Dios! Se lo está comiendo. Dime que no está. No está alerta. Creo que se lo ha tragado. ¿Se lo ha tragado, no? Ahí no está, ¿no? Ahí no está, ahí no está. Ahí no está. Sí, sí, ya no le queda nada. No le queda nada. ¡Se lo ha tragado! ¡Se lo ha tragado! ¡Se lo ha tragado! ¡Vamos! 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 Lo tenemos, lo tenemos. Voy a ponerle... Tú, 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 que van a tirar la... Van a tirar el cristal. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Mira el móvil, mira el móvil. Sigue, 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 sigue con el trozo en la boca. Sigue, sigue, sigue con el trozo en la boca. Madre mía, tiene los dientes fatal. Víctor no lleva esa fase, ¿eh? De dientes, fijaos. Madre mía, los dientes. Madre, madre, madre. Lo tengo. ¿Lo tienes? 100%. Están ahí. Vamos a hacer que se muevan para ver si se mueven en el localizador. Vamos a dejarles la puerta abierta para que cuando se vayan... Ver a dónde van. A dónde es el sitio. Eso es. Hay que dejar la puerta abierta, todo abierto, y cuando se vayan, ver exactamente en qué sitio o qué refugio están yendo y seguirles. Chicos, llevamos esperando 30 minutos, todavía siguen en el jardín y de momento nos han ido. Tenemos que seguir esperando. Yo no sé qué esperamos, tío. A que se vayan. ¿Y si no se van? Sí, se van a ir. Sí, se van, sí, se van. Sí, sí se van. Antes se han ido, antes se han aparecido muchísimo tiempo. Bueno, sí, lo hemos visto, la obligación. O sea, están en un sitio que puede que vayan otra vez. Ahí se reúne y parece un refugio. Claro, necesitamos esperar. Para tener información. A ver, dime, tenemos que hacer guardia, ¿eh? Como hemos hecho antes, cada uno en la ventana y cada 20 minutos cambiamos. Vale, ¿empezas tú? Sí. Vale, quédate la ventana. Si ves que salen por la puerta, avisa. Yo si les veo, os aviso. Vale. 20 minutos cada uno. Voy a parar aquí, chicos, y en cuanto veamos que salen, seguimos grabando. Espero que no tarden mucho. Pero necesitamos encontrar ese, esa localización, esa ubicación. Ahora nos vemos. ¿Savales están viendo? ¿Ya? ¿Están viendo de repente los dos? Abre, abre la ventana, abre la ventana, corre, corre. No, no, no. Mira, 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 mira. Se van, se van. Mira el localizador. Míralo, míralo. Fíjate, ¿se mueve o no? Lo tiene dentro, ¿no? Hay un problema. Esto creo que va con retraso, ¿eh? Hay que esperar un poquito. ¿Qué pasa? A lo mejor en las tripas no detecta. Sí, 100%. Tiene que detectarlo 100%. ¿Por qué va a detectarlo en las tripas de un zombie? O de un humano. Me da igual. Igual. Puede ser que no detecte 100%. Igual se raya un poco. Sí, sí puede ser. Hemos esperado como 15 minutos para que se cargase el aerta porque no sabemos qué pasa, si es porque está dentro de su tripa o por qué no funciona del todo bien. Así que a ver si... Hombre, yo estoy viendo las localizaciones y se están alejando, pero todavía no se para. ¿Cómo que no se para? No se para, siguen andando. O sea, va con retraso. Esto ha pasado hace 15 minutos. Madre mía, qué miedo. Solo es en la calle. Es que como se encuentran a alguien, puede ser muy peligroso. Madre mía. Bueno, pues yo coge ahí al coche, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y si nos vamos a... Vamos yendo. Aunque vayamos con retraso, vamos siguiendo a las calles. Hasta que los tengamos. Vale. ¿O qué hacemos? Sí, vamos yendo. ¿Nos vamos? Venga, vámonos, vamos. ¿Tenéis el coche? Vámonos ya. Sí, vamos, vámonos. Pilla. Ya sabemos lo que es salir a la calle. Sabemos que hay dos, pero pueden aparecer diez más en una esquina, nos pueden atacar al coche, cualquier cosa. Hay que ir con muchísimo cuidado. Vámonos. ¿Estáis seguros de lo que estamos haciendo? Tenemos que saber a dónde están yendo, Alexis. Pero siempre tienes razón. Siempre hay que valorar un poco lo que estamos haciendo y tomar medidas. Es verdad. Cogemos un palo o algo por si acaso. Sí. Sí, ¿no? ¿La pala? ¿La pala? Sí. No, la pala... La pala... Tomar. Tomar. Cada uno una cosa. Estamos en el coche ya yendo. ¿Tenéis la ubicación? ¿Tenéis alertas? Vale, está la calle muy vacía. No sé qué pasa, pero últimamente no sale nadie a la calle. No hay nadie andando por la calle, ¿eh? Fijaos por todos lados. Llegamos a otro zopi por algún otro sitio. Cualquier cosa, ¿eh? Están muy pendientes, ¿eh? Hay que estar muy, muy atentos. ¿Estamos muy lejos de ellos, o qué? ¿Estamos lejos? Ahorita queda. Esto me da muchísimo miedo, ¿eh? Todos están andando. Es que, claro, llevan... Llevan ya como... ¿Cuánto? ¿Una hora por ahí? ¿En media hora? En media hora seguro, ¿eh? Tengo muchísimo miedo, ¿eh, chicos? No quiero que nos muerdan a ninguno. Ya, ni yo. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo esto no la estamos jugando demasiado. Queda poco, ¿eh? Demasiado no la estamos jugando. ¿Este sitio? ¿Es aquí o no? Esto es un descampado, ¿eh? Sí. Esto es un descampado que da mucho mal rollo. Espero que no sea aquí, porque vamos. Pero esto no es. Menos mal, porque vamos. Yo entrar ahí me desmayo, ¿eh? Estamos cerca ya. Estamos casi. ¿Estamos? ¿Cuánto queda? Dale. Me da mucho miedo, tío. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Muy atento. Estamos al lado ya. ¿Hay gente ahí? No. ¿Son ellos? ¡Oh! Son ellos. Pensaba que hubiera gente normal. Corre, corre. Para, para, para. Para ahí delante. Y les llamo la atención, ¿no? Sígueles poco a poco. Sígueles, sígueles. Sígueles, pero muy lento. ¿Estamos aquí? No me voy a acercar, chavales. No me voy a acercar, que sois tontos. Pero estamos tan muy lejos, ¿sabéis? Muy, muy lejos. Estos que son, que sienten todo. Sí, 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 no te acerques. Estamos a 40 metros. No me voy a acercar más. No tiene miedo. Van por la carretera sin rumbo. Ya, ¿eh? No entiendo nada. Mira qué barbaridad. Mira, voy a poner las largas, ¿eh? Por las largas, a ver. Madre mía. Madre mía, qué miedo. ¿Qué hacemos, chicos? No se dan cuenta de nada, ¿no? No se dan cuenta, no se dan cuenta. Baby, sigue, sigue. No lo pegas de vista. Están andando sin rumbo. No, no, no. No, a alguna vez tendrán que ir, digo yo. ¿Eh? ¿Han girado, han girado? ¿Qué hacen? Se están metiendo. ¿A dónde? En el sitio que hemos visto antes. ¿Se han colado? No, no, no. Se están colando en el sitio. No me lo puedo creer. Se acaban de colar en el sitio con una verja. Tenemos que ir. Tenemos que ir, chavales. Tenemos que ir. Tenemos que ir a dónde están yendo. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, coge todos los palos. No se pade en ninguno. Esto es lo más peligroso que podemos hacer. Lo más peligroso. No puedo creer de vista. Mira, mira, mira. La seguridad. No sabe nada. La seguridad. Está la seguridad ahí. Chavales, venid. Vamos. Han entrado por aquí, ¿no? ¿Dónde están? Han entrado como por la esquina. Han entrado por... ¿Dónde? Vale. Hay un hueco. Hay un hueco. Vale, vale. Corre, entrar. Entrar todos. Pasa, 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 pasa. Espérate. Pasa, pasa, pasa. Más rápido, más rápido. Más rápido, vamos rápido. Dios, qué mal rollo da este sitio. Madre. ¿Qué no se ven? Sí, ni de absoluto. No, 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 no. Están yendo a algún sitio. ¿A dónde van tú? Cuidado, cuidado. No hagas nada de ruido. Ven con cuidado Ven Y adelante Yo detrás Y delante de los dos Cada uno con su palo Es verdad chavales Puede haber zombies en todos los lados Hay que mirar Pero que es este sitio Está abandonado Está totalmente abandonado Madre mía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí Los tengo yo localizado Vale, vamos, vamos Vamos a ver dónde van Es que puede ser una trampa Puede ser una trampa Pero hay que saberlo al Estis Con cuidado y lejos siempre ¿Qué es eso tú? Vamos a acompañarme que estoy cagado Vamos Mucho cuidado, eh Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, 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 cuidao Corre, corre Ya se están yendo Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Vale, vale, se están yendo No podéis volver a acercarnos Tan cerca No pierdas las espaldas Se han ido ya Cuidado Esto se parece a lo que hemos visto antes Silencio, silencio, silencio Está entrando un sitio Han girado a la derecha Han girado a la derecha Corre, corre, corre Vamos para allá Rodea, rodea, rodea Están dentro Me caigo Están ahí dentro Está ahí dentro, está ahí dentro Vámonos de aquí Vamos ¿Qué hacemos, tío? Están los zombies dentro de casa, chavales Acaban de salir No me lo puedo creer Acaban de salir Ha salido, ha salido ¿Qué hacemos, qué hacemos? Cuidao, cuidado, cuidado Porque pueden correr, eh Cuidao, cuidao ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos Fuera, fuera, fuera ¿Le sacamos o qué? Hay que intentar sacarle ¿Cómo? ¿Cómo le sacamos? Sal, sal, sal La vemos fuera ¿Qué vamos a hacer? Vale, hay que pensar de nuevo ¿Cómo lo sacamos? Estamos los cuatro Si dejamos la puerta abierta ¿Crees que salen? Yo sujeto esto, eh Que saben abrir puertas Que saben abrir puertas Que antes casi me matan ahí Agarra, agarra la puerta Agarra la puerta Te estoy agarrando, eh Joder, joder, joder Nos alejamos para que se... ¿Qué hacemos, tío? Es una locura Como ropa en el cristal me rayo, eh Chavales, hay que abrir la puerta Y salir todos corriendo Y entrar por otro lado Por la ventana La ventana está abierta ¿La del cuarto? Sí ¿La de arriba? La del cuarto, la del cuarto La del cuarto abajo ¿Tenemos unas escaleras? ¿Tenemos unas escaleras? ¿Escaleras? ¿Tenemos unas escaleras Para llegar hasta arriba o no? La única ventana Está abierta Es muy complicado subir ahí, eh Vale, hay que preparar la escalera Rápido ¿No tenéis escaleras? Hay una escalera allí abajo, creo Debajo de la piscina Corre, ve tú A por ella Corre, corre Yo lo veo muy difícil, eh Pero bueno, toma Cuidado Hay dos escaleras Esta está más larga, ¿no? Esta es enorme, esta es enorme Cuidado ¿Puedes? ¿Puedes? Coge más atrás Coge más atrás Estos no pueden aguantar mucho, eh Ahora, venga, enganchao Ahora, venga Con cuidado Yo esto lo que me he arriesgado No va a funcionar el éxito, eh ¿Por qué no? No, porque creo que funcione ¿Por qué no puede? Puede ser que sí que funcione Hay que intentarlo Ah, espérate que no puedo Cuidado, cuidado, cuidado Víctor, aguanta la ventana Chavales, esto es una locura, eh Ah, me has pisado Víctor, ten muchísimo cuidado, eh Levántala, más, un poco más ¿Aquí saltamos? Un poco más, un poco más, un poco más ¿Podéis? Segura arriba, segura ¿Así? ¿Quién sube? ¿Pero cómo saltamos? Que los zombies están aquí Nos van a abrir la puerta Y van a ir a por nosotros Vale, tengo una idea La abrimos Subís todos Menos uno Y el último la abre Y le abre por otro lado a otro Les decimos Joder, 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 tío, sí Yo me quedo fuera Me quedo yo fuera, por si acaso ¿Seguro, Víctor? Sí No, me quedo yo fuera Que se quede él ¿Y quién graba? Grabamos nosotros Subiendo por ahí Vale, sube tú Sube primero Rápido, rápido, rápido Agarra, agarra Chavales, rápido No tenemos tiempo Venga, subid Cuidado con las tejas Vale A ver, dime, sube Te agarro, te agarro Estoy así agarrando Va a salir la cámara, Alex Corre, corre Toma Cuidado Ya está Víctor, ten muchísimo cuidado, tío Vale, vale, vale No te preocupes ¿Puedes? A ver, dime, ¿puedes? Voy Dale, sube, sube Vale Chester, corre Corre, corre, corre Te ayudo Dame la mano, dame la mano Me da miedo Corre, corre, corre Chester, corre, dame la mano ¿Aguanta, Víctor, aguanta? Dame la mano Dale, dale, puedes Tú puedes Sube Con cuidado Que me da vértigo Con cuidado Estoy sujeto Vale, ya está Víctor Víctor, ten cuidado, por favor Víctor, ten cuidado Víctor, cuidado Corre A la de tres Ya, ya, corre, corre Ya ¿Ya? Cuidado, Víctor Bien, 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 bien Dale Corre, corre, corre Corre, corre Que salgan todos Que salgan todos Muy bien, muy bien, Víctor Tenemos que bajar Corred, corred, corred A la pantalla Corred Tú, chavales Rápido, ayudarle Rápido Chaval Chaval, no me lo puedo creer Están ahí todos los zombies Esto es una locura Lo que estamos haciendo, tío No me lo puedo creer ¿Estáis a saludo todos? Dios mío, tío Voy a cerrar todo Está todo cerrado, ¿no? No, esto no Voy a cerrar todo 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 Estoy cerrando todo ¿Qué haces, chavales? ¿Me ha pillado? ¿Me ha pillado o no? 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 Sí, sí, sí ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! No me lo puedo creer Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, están fuera, vamos Bien Madre mía Madre mía Chuster, no vamos a hacer eso No, 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 no Voy a cerrar la puerta de fuera ¿Están ahí, no? ¿Estás bien, Víctor? ¿Están pillado o algo? No, no Me ha ido He ido bastante sobrado Madre mía No tiene ningún sentido Lo que acabamos de vivir ¿Qué sentido tiene eso? Están los homies por casa Rodeándola Apocalipsis total Pero total ¿Qué hacemos, tío? Me duele mucho las piernas De tanto correr Por el campo Me he hecho mucho daño Saltando todo Víctor, ¿tú estás bien seguro, no? ¿Te han tocado? ¿Te han hecho algo? No, pero Me he pasado un poco mal, ¿eh? También ¿Sí? Sí, sí Víctor está fatal Es que Le hemos metido una traya a Víctor Tenía que estar tranquilo Y reposar Y literalmente No ha reposado absolutamente nada Date cuenta que al final Tenía que estar Quieto, sentado Supuestamente Tomado Y hemos corrido mucho Tío, pobre Víctor, macho Descansa Tienes que descansar, ¿no? Tienes que descansar Sí, pero al final Daos cuenta que Si hacemos este esfuerzo todos Imaginaos que conseguimos La solución Para esto Hay que esforzarse Porque es por el bien de todos Una vez consigamos Deshacernos de esto Ya Ya podemos estar tranquilos Si lo hemos conseguido con Víctor Lo tenemos que conseguir Pero tiene mala cara Esto Es que tiene mala cara Ya Sí Además el vendaje Se me está moviendo mucho Y si se te salía No se le voy a salir No se le puede salir No se le puede salir ¿Qué hacemos? No lo sé ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, tío? Están fuera Vamos a intentar sacarles O sea O sacarles O curarles O Manzanas Manzanas ¿Probamos la manzana que queda? ¿Otra vez? Que no La manzana Ya la has visto Hemos tirado Cuatro manzanas Y han pasado ellas Pero vienen otros dos ¿Cómo que otros dos? Han venido otros dos No hemos probado con los otros dos Pero da igual Van los cuatro juntos Todo el rato Son los mismos Si no funciona con estos dos ¿Por qué han funcionado con los otros dos? No tenemos sentido No lo sé Vamos a probar La mala Si yo creo que no funciona de nada eso Pero de nada No puedo más ¿Qué hacemos, tío? Están por la casa La manzana ¿Qué pasa? La manzana No se dio de nada De nada Ya Es que las han rechazado Las manzanas Igual esa no es su cura Claro que no Y encima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado Abre, abre No están aquí Está diciendo socorro Corred Se está comiendo alguien No, Víctor Para, para Víctor Víctor, para Víctor Para Víctor No, quítalo, quítalo Víctor Agarra, Víctor No, paradle Paradle Que es otro más Que no, Víctor Para, Víctor Parad Parad Paradle Víctor Córrele Que no, que no, que no Quita Entra Agarra, que no puedo Vamos, vamos, vamos Meterle en casa Meterle en casa Meterle en casa Meterle Víctor ¿Qué haces haciendo, tío? Hay otra persona ahí Que entres Que le puedo hacer lo mismo Vale, venga Entra Entra Mierda Víctor, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Que se están comiendo a uno Está bien, tío ¿Qué te ha pasado? Pero, ¿qué haces? Que te pueden morder otra vez Necesitamos salvar a esa persona Ya, pero si te morden a ti Es inútil Que estaban mordiendo a otra persona A un vecino No lo puedo creer ¿Y si es el madre de Alex? Madre mía Mordiendo, no Se estaban comiendo a alguien Había alguien en el suelo Gritando socorro Y si es el padre de Alex Del vecino Víctor, ¿por qué has hecho eso, tío? Es que había que salvar a él Es otra persona como yo ¿Qué hacemos? Miramos Y coges y vas a salvarle Para que te morda a ti otra vez Pero que ya, que no Que ya Que ese ya no tiene vida Tienes que darlo por perdido, Víctor Tienes que darlo por perdido Lo hemos perdido Ya está Joder Joder Ni le veo ni nada No podía parar, Víctor Está vuelto loco No, 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 no Hay que salvarle, tío ¿Los hemos perdido en serio? Se acaban de comer a una persona ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ayudarle, de verdad ¿Qué hacemos? No, 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 no Víctor, está perdido Nos jugamos la vida ¿Cuatro personas por una? Pues sí También es importante, eh Tiene su vida No tiene culpa de nada De lo que está pasando Al igual que yo Me siento muy identificado con eso ¿Por qué me mordieron a mí? No sé Ya, ya, Víctor Pero me habéis ayudado Y ahora yo quiero ayudar a ellos Al igual que vosotros me habéis ayudado a mí Sí, tío Pero si no podemos Ya ni se le escucha Que no es eso Que no podemos arriesgarnos A que le muerdan otra vez Ni a él Ni a nosotros Claro, pero eso, tío Es triste Es duro Prefiero perder a una persona Tú te quedas aquí Porque la que has liado no es normal Tú te quedas aquí Salimos dos y que uno se quede con él O salimos los tres y lo hacemos los tres nosotros Salimos los tres Pero Víctor Prométenos que no te vas a mover de aquí Aquí, quieto Venga, vamos a ayudarle ya, tío Vamos a ayudarle ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos a ayudarle Ayudarle, por favor Vale, pero tú quieto Vale, güey Víctor, no te preocupes Vamos a intentar ayudarle ¿Vale? Súbete, súbete Súbete Aquí, aquí, aquí Venid aquí Venid aquí No hacen caso Avísales, avísales Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao que va una Tira el pelo, tira el pelo Cuidao, cuidao, cuidao Tira el pelo No podemos acercarnos, no podemos No se mueve No se mueve ¿Se lo han comido ya? No se mueve Vámonos ¿Se lo han comido ya? Sí Vámonos, vámonos Vámonos, ya está Ya está Y vuelven a comérselo Todavía no se han terminado la persona Han vuelto a comérselo a la persona Madre mía Víctor, para, Víctor Víctor, parale, parale Corre que se te va Cógele, cógele Víctor, Víctor No, no, no Víctor, Víctor, Víctor No, no, no ¿Qué pasan de él? ¿Qué pasan de él? ¿Qué pasan de él? Cierra No me lo puedo creer No me lo puedo creer Víctor ¿Por qué hace Víctor? ¡Víctor! ¿Por qué no van a por Víctor? ¿Por qué no? Están ahí, están aquí todos Chavales ¡Víctor! ¡Víctor, está bien! ¡Víctor! ¿Está bien o no? No No está muerto ¡Cuidado, Víctor! ¡Que no te atacan! ¿Pero qué haces? ¿Por qué no hacen nada con Víctor? No le están atacando No le muerde ¡Víctor! ¡Para! ¡Para! ¿Para qué están haciendo? No lo puedo creer ¿Por qué no le hacen nada? Creo que soy inmune Creo que soy inmune Víctor es inmune ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando!